En el relato de este hombre, este terapista de la anestesia que contó su relato con el niño, si me permiten una opinión, creo que el niño está buscando explicaciones. Todavía no sabe, o sea, no se dio cuenta que se murió. Es difícil, por ahí hasta increíble, pero lo veo así. Y como él fue el último que estuvo con él y debe tener la sensibilidad correcta para comunicarse con él, lo ve solamente él, a pesar de que todos han vivido eventos paranormales después de eso, creo que lo que él necesita es trascender y, bueno, está buscando algún tipo de explicación que a pesar de que él se comunica y él no le responde, es que tal vez él no está haciendo las preguntas correspondientes. Creo haber escuchado que él se siente algo así como culpable, tal vez eso es también lo que permite que el chico lo siga. Me parece que lo que tiene que hacer es buscar a alguien, si él no sabe la manera, buscar a alguien que le ayude a darle una respuesta a ese niño para que encuentre la luz y pueda trascender de este mundo. Hola Héctor, Tocayo, ¿cómo estás? Buenas noches. Habla de Elías de acá de Río Negro. Saludos gigantes, siempre te escucho. Vamos por el Martín Fierro, Héctor, a full escuchándote. Vamos a ser fuerza desde acá de General Roca. La mejor radio, la verdad que muy buena compañía todas las noches. Estoy sereno de acá de una empresa y, bueno, hasta las 8 de la mañana trabajo. Así que, bueno, gracias por la compañía y, bueno, abrazos gigantes. Hola Héctor, te cuento que estoy escuchando la radio desde la APP y la apago para escuchar audios y se prende, se prende sola y se prende sola. Así que, bueno, la dejo, la dejo prendida a ver qué es lo que tengo que escuchar esta noche. Un beso, Mariela de Banfield. Mariela de Banfield. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, mona. Saludos a toda la audiencia. Me encanta tu programa, muy bueno, muy interesante. Y la verdad que un día estaba muy cansado con mucho sueño y encontré tu programa buscando unas radios en el teléfono. Y, bueno, totalmente se me fue el sueño. Me interesé y siempre te escuché y siempre te había seguido. Pero después de un tiempo dejé de escuchar la radio y, bueno, y ahora encontré de nuevo por un compañero que me dijo que volviste, que volvieron. Y me encanta. Así que, bueno, saludos y algún día voy a llamar para contar alguna experiencia. Nos vemos, que tengan buenas noches, buen programa. Y vamos por el Martín Fierro que seguro que es para ustedes. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Una y otra vez, otra vez, otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente. Como un virus por el cual, los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Carbizos desplazan nuestras alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a cualquiera. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia a cambiar. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio. Y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen. Porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Noche Paranormal. Hola, mi nombre es Bianca. A mí me encanta su programa, así que le voy a decir lo que me pasó cuando tenía cinco años. Yo estaba ahí en la casa que antes era de mi abuela y ahí acostada con mi hermano. Entonces escuchamos un ruido en la ventana y nos fuimos hacia mamá y papá. Dijeron que no, que fue el viento. Entonces ahí nos calmamos un poquito con el miedo que teníamos antes para ir a hacerle. Entonces después sonó de vuelta y fuimos una sombra. Entonces pensamos que era nuestro primo, pero no. Ya era un poquito tarde para que mi primo esté despierto, ¿no? Y me parece que el otro día tenían escuelas. Así que le fuimos a avisar de vuelta a mamá y papá y dijeron que no, que no lo habríamos imaginado la sombra. Y que de vuelta fue el viento por tocar esa ventana. Entonces ahí nos dormimos re traumados, re traumados y no nos podíamos dormir y nos terminamos durmiendo re tarde, ¿no? Héctor, ¿qué tal? Habla Hugo de Lugano. Bueno, ante nada nos empecé a escuchar hace un mes. Laboro de noche con las aplicaciones y nada, son las mejores 4 horas de 8 a 0. Bueno, voy a contar algo que me pasó cuando era chiquitito. Tenía unos 9, 10 años. Que desde que me pasó ese episodio hasta el día de hoy que tengo 34 años, le tengo miedo a las muñecas. Las muñecas de juguete. Una vuelta estábamos en la habitación con mis hermanas, mi madre. Y había una muñeca, esos bebotes. No era gigante, era mediana. Y nada, nosotros estábamos ahí en la habitación jugando, qué sé yo. La muñeca estaba en el placar, entre la ropa. Y estoy seguro que me guiñó el ojo. Y bueno, nadie me creía. Y de esa vez, nada, terrible el cagazo que le tengo a las muñecas. De hecho, básicamente, todas las noches las encerraba en el placar. O en alguna oportunidad las reboleaba a las casas de los vecinos. Y bueno, eso fue a la edad que te estoy contando, entre 9 y 10 años. Bueno, después uno crece, ¿no? Y hace poco, hace un par de años, me enteré que todavía le sigo teniendo miedo. Porque una vuelta voy al lodo de mi hermana a dormir. Me quedo, me quedo a dormir. Y duermo en la habitación de su hija. Tenía un montón de juguetes y un montón de muñecas. Bueno, me acuesto, normal, relajado. Y nada, y ahí miraba de reojo las muñecas. Y me volvía todo lo que había pasado de chico, del guiño que me hizo esa muñeca. El cagazo que me daba, el miedo que me daba a quedarme solo con una muñeca. Y yo ya tenía, eso fue cuando, no sé, tenía 29, 30 años. Que me di cuenta que todavía le sigo teniendo miedo a las muñecas. Así que, bueno, esa es mi historia. No sé si habrá sido imaginación mía o no. Ya ha pasado muchos años. Pero bueno, me quedo el cagazo y todavía lo tengo. Saludos. Nada, son unos genios. Hace poco me pasó otra que lo voy a contar en otro audio. Te la dejo picando así como no la dejas vos. Un gustazo. Gracias. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo estás? Con respecto a las religiones en banda, yo tuve una experiencia. Tenía un par de gente. No eran amigos muy llegados, pero gente que no sabíamos juntar cuando éramos chicos. 19, 20 años. Yo hoy tengo 40. Me insistían. ¿Por qué no venís? ¿Por qué no venís? No, yo no creo, no creo, no creo. No creo. Bueno, pero vení, acompañame. Por ahí te gusta. Fui, dando insistir. Fui, acompañarlo. La realidad no me llamó, me causaba gracia por ahí las cosas que hacían, los bailes, las supuestas posesiones, cosas que decían ellos, que le bajaba a alguien en un espíritu. Y yo indiferente a todo lo que sucedía ahí. Por adentro pensaba, digo, estos son unos boludos, qué gente payasa, Dios. Y en un momento se me acerca, cuando estaba ya terminando toda la reunión, ¿no? Se me acerca el líder, le decían el pay, y me dice, la primera vez que venís, ¿no? Sí, 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 le digo, la primera vez me trajo alto. Me dice, ¿qué te pareció? No, nada, le digo, la verdad, todavía no entiendo mucho, pero... Y me dice, bueno, las puertas están abiertas, pero cuando vos vengas. Pero tus pensamientos, guardatelo para agua, porque nosotros no somos ningunos boludos. Puedo asegurar que se me erizó hasta el último pelo del dedo del pie. No volví a ir nunca más. Así que esa es mi historia con la religión Umbanda. La verdad, muy bueno programa. Encontré hace mes y pico, dos meses que habías vuelto de vuelta, y la verdad que me has acompañado muchos tiempos, muchas noches. Me encanta que estés de vuelta en la radio. Un abrazo, Matías. Hola, yo soy Delfi, tengo nueve años. Un día yo estaba en la caja de una amiga de mi mamá que me invitaron. Bueno, entonces, después me doy cuenta que hay un perro, era más chiquita. Tenía como cuatro o cinco años, y veo un perro que se movía. Y me dice que estaba el perro al lado mío, pero que el perro que yo veía estaba muerto. Entonces, llega la amiga de mi mamá, y la amiga me dice, ¿Vos ves a este perro? Entonces yo le dije que sí, y la otra historia es que un día mi mamá se fue a una fiesta, y yo me quedé con mi papá en la casa de mi abuelo. Y como la pieza estaba a lo oscura, había una sombra, era como un humano. Pero lo que me di cuenta es que también tenía como algo en la mano, pero que no parecía nada, era como un peluche, una bola que yo había visto. Y era más chiquita también, tenía como siete o seis años. Y otra, es que la de una, mi abuelo que se llama Nona, se murió hace un montón de tiempo. Entonces, yo estaba en el auto, y mi abuelo me dijo que me estaba haciendo cosquillas, y la sentía en serio. Entonces mi mamá dice, ¿De qué te reís? Yo le digo que me estaba haciendo cosquillas mi abuelo, y yo no sabía nada que el abuelo no estaba. Hola Héctor, buenas noches, soy Marcelo de Lomas del Mirador. Estoy escuchando acá haciendo algo a la parrilla, y yo en mi casa veo una sombra blanca que está en la pieza de las nenas, y la otra vez cuando me fui a bañar, corrí la cortina y veo como si se me cortara la luz, si alguien pasara por adelante la luz, veo... No sé lo que es, pero por suerte es blanco, porque en mi casa de San Clemente veo sombras negras. Vi dos sombras negras altas y una chiquita, y se fue, se fue por una pared, y no vi más nada, pero las sombras negras me dan un susto terrible. Bueno, un beso grande y sigan así, que está re buena la radio. Héctor, buenas noches, soy Sebastián de Calzada. Quería contarte la historia de mi sobrino. Mi sobrino tiene dos años, todas las tardes, noches, en su pieza, en la pieza que comparte con su mamá, en el rincón, se ríe y juega y se ríe. Y bueno, nosotros no sabíamos bien por qué, pero estaba, se mataba de risa solo. Bueno, un día, sacando cosas, sacamos la foto de mi papá que está difunto, o sea, el abuelo del nene, y él lo nombra. Dice, el abuelo Orlando, en mi casa no hay fotos de mi papá en ningún lado, están guardadas, y él lo reconoció. Ahí nos quedamos todos como mirando. ¿Quién le mostró fotos de mi papá? Entre todos los hermanos, nadie, nadie supo decir que alguien le mostró una foto, así que eso es lo que vivimos. Y aún sigue pasando, porque él sigue jugando a veces con tres años en la esquina de su habitación, y se mata de risa. Así que puede que esté cuidándolo, jugando con su abuelo. Seguramente esté jugando con su abuelo. ¿Qué tal, cómo andan? 8 de la noche con 18 minutos en la República Argentina. Bienvenidos al viernes 9 de septiembre del año 2022, la Noche Pop Especial Paranormal. Estos audios son mensajes de WhatsApp que llegan al WhatsApp Paranormal. Vos sabés que desde ahora y hasta las 12 de la noche le damos descanso al WhatsApp de la pop y empezamos a usar el WhatsApp Paranormal. 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Tus audios con tus historias, tus eventos sobrenaturales, paranormales, místicos, espirituales, que en vivo también podés contar. Escribiendo la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia al 11-27-84-1073 Teléfono directo abierto también 4-535-4204 4-5-3-5-4-2-0-4 Está Liliana en vivo. ¿Cómo te va? Hola Héctor, ¿cómo estás? Bien, bienvenida. A ver Liliana, dame alguna pista para que me acuerde. Que yo te conté que tenía un supuesto amigo imaginario cuando yo era chica que me mordían, me pegaban y me explicaron que bueno, ¿sabés qué? Gracias, te agradezco que me saqué ese peso de encima porque toda mi vida he visto cosas y no me creían. Y haberte lo contado me ha liberado de tener la paz. ¿Vos sabés, Liliana, que lo que me estás contando hoy en Intrusos también me decían mis compañeros y mucha gente que me escribió después del bloque paranormal qué bueno que existan estos espacios para poder contar estas historias sin ser juzgado o burlado y que como vos me decís las personas dicen después de contarlo me siento mejor. Sí que me siento mejor. Mira, esto me pasó el 13 de julio desde hace poquito lamentablemente mi prima falleció y yo estaba en mi casa todavía vivía en Matadero ahora me mudé para Bernica y me pasó que yo estaba en la cocina y la veo parada en la puerta de la cocina. Yo pensé que había venido porque sabía venir. Me pensé que ya me había venido y me la quedé mirando y me dijo que me quedé tranquila que me quedé tranquila que todo me iba a ir bien que ahora ella se tenía que ir y que algún día nos iba a volver a ver que nos íbamos a volver a ver y me quedé y al otro día a la mañana me enteró que esa noche había fallecido un ataque cardíaco. Oíme, ¿cómo se te apareció? Estaba distraída. Yo cuando me doy vuelta la veo parada porque no escuché la puerta ni nada de abajo. Yo vivía en el primer departamento de arriba y la veo parada vestida con su ropa con su ropa normal y me dijo que me quedara tranquila que ella se tenía que ir que me quería mucho y que pronto nos íbamos a volver a ver. Y yo no reaccioné en ese momento al ratito y la voy a buscar y no desapareció. Qué bárbaro. Gracias Liliana por contarnos y por estar siempre del otro lado. Bueno, gracias a vos por escucharme. Te mando un beso. Saluda Mona. Un beso grande, corazón. Gracias. Chao Liliana. Bueno, aprovecho para saludarte. Romina Carballo, la Mona. Hola Mona, ¿cómo te va? Hola Héctor Rossi, buen viernes para todos. Por supuesto, muy buenas noches querida comunidad paranormal. Héctor, qué frío y qué lindo hacernos compañía así a través de la radio con historias y que lo que presenta en este caso Liliana, que mucha gente se siente como que sacarse una mochila de encima donde se ha escuchado con respeto, con tu caso, con profesionalismo y mirá qué bien que le ha hecho al alma ella, de sentir un alivio. Hay algo que hasta los psicólogos van a poder dar fe de esto, que verbalizar una historia que vos viviste ya cura, sana, exorcisa, más allá que del otro lado nos toca estar a nosotros acá en la radio y a vos escuchando como interlocutores para el protagonista o la protagonista del testimonio y el hecho de ponerle palabras y contarlo es importantísimo. Es un pasito que se da para entender además que no han sido los únicos porque acá se ven reflejadas con un montón de historias más y ayer y antes de ayer nos ha pasado que dicen escuché una historia parecida a la mía y por eso me animo a llamarlos y me parece fantástico. Bueno, dentro de un rato Héctor hablamos de un tema que también habían pedido un beso grande a todos los que mandan mensaje porque como dice Héctor los leemos los escuchamos y después llevamos adelante también los temas que piden. Los Nahuales de los que hacía mucho que no hablábamos Héctor apareció un Nahual en los últimos días en México que es de donde donde provienen que para ellos sería un estilo de hombre y lobo como nosotros reconocemos con determinadas características como los han visto una altura muy grande peludo los ojos como o rojos o con una luminosidad especial. Bueno, así como nosotros visualizamos acá muchas historias de hombre y lobo hoy vamos a darte a conocer una nueva historia de un Nahual visualizado en la Ciudad de México que además son muy creyentes en este tema no está prácticamente en discusión así que nos parecía muy bueno traerlo hoy en este día viernes en la noche paranormal. Quédense con nosotros estamos en vivo y del otro lado está César César ¿cómo te va? Hola, sí buenas noches ¿todo bien? Bienvenido te escuchamos César Bueno quizás como hoy recién lo estaba escuchando a la mona ¿cómo andas? ¿cómo estás corazón? buenas noches Buenas noches más que todo he contado una historia que quizás sería no sé si común o habitual pero suele suceder cuando como el otro día vos decías Héctor de las personas que fallecen que pasan cosas en la casa bueno a mí me pasa o me está pasando algo parecido en mi casa bueno mi viejo falleció lamentablemente en marzo de un día para otro y repentina digamos hace uno o sea prácticamente duró dos días pobre y y algo de la nada prácticamente y bueno de que él falleció yo he escuchado yo he escuchado mi viejo tenía una costumbre de dormir temprano tipo siete ocho de la noche ya se iba a dormir y a las doce de la noche él siempre se levantaba para ir al baño tomar agua o una gaseosa y se volvió a dormir y si él no se lo hacía eso a las doce de la noche lo hacía a las tres de la mañana bueno cuando él fallece bueno unos días a las doce de la noche se escuchaba como él de la pieza de él se escuchaba como él rastraba atrás de la pieza porque él caminaba rastrandose de la pieza y lo único que faltaba era el portazo yo siempre esperaba el portazo del baño bueno decido tirar muchas cosas de mi casa y decido irme a mudar yo a la pieza de él a las tres de la mañana donde yo dormía con insomnio siempre me levantaba a la madrugada y una de las tres de la mañana me levanto o sea me despierto y yo había hecho la noche anterior había hecho unas compras y había dejado toda la bolsa de las compras con la mercadería arriba de la mesa y a las tres de la mañana escucho como en la cocina se escuchaba arrastrada de los pies y yo dije no será cosa mía allá allá era como que yo decía bueno está todavía no pasa nada pero igual decían pero son los pies de él claro la misma manera en la que él arrastraba los pies exactamente y al rato se escucha como se toca como a mí viste cuando alguien toca una bolsa de las compras que se escucha el ruido de los nylon se escucha el ruido de los nylon y al rato de eso se deja al instante de eso se deja escuchar el ruido de la bolsa y se escucha el ruido de la botella de la vaciosa como que alguien la había apretado y bueno ahí él se dejó de escuchar y yo me quedé dormido pero vos sentiste que estaba tu viejo sentiste la presencia de él exactamente pasan los días o a los dos días a todos cuando él tiene una hermana en una pregunta que no le quiero avisar porque ahora tengo por qué queríamos contarle lo que había pasado y cuando nosotros le llamamos para comentar lo que había pasado con la salud de mi hijo encontramos que yo estaba muy mal de salud entonces dijimos bueno nos callamos le avisamos a mi tía y a mi primo para que estén al tanto obviamente mi tía no sabía nada y después nos llama mi tía mi tía mejor dicho para decirle que mi tía quería hablar con nosotros porque ellos estaban tomando mate en el comedor de ellos y la ven a entrar a mi papá por el portón también lo vieron mirá otros testigos otros testigos y mi tía ya sabía de eso lo que no sabía era mi tía claro y se miró que no vino a visitar salieron afuera y mi tía le dice ¿qué haces acá? y dice que se va para un lado de un vecino y no lo encontraron más qué bárbaro estuvo merodeando ahí ¿dejó de aparecer o sigue apareciendo? bueno esto fue hace reciente hace a la cuestión de unos días o dos días yo me estaba bañando a la noche y y empecé a pensar lo que había pasado a él en su salud ¿no? y como había fallecido por locito y yo y justo veo una fotito de él porque salió de la ducha y veo una foto de él en la cómoda que yo tengo y digo yo creo que te tendría que o sea disculpame pero como yo siempre le digo y esto lo hago lo hablo con los psicólogos que ya a veces me sentía como culpable de no poder hacer nada en potencia y yo le envía la foto de él y yo viejo perdoname y yo creo que tendría que haber hecho más cosas por vos no sé haberme dado cuenta que vos estabas mal y en ese momento se apaga todas las luces como que se cortó la luz que bárbaro y yo pensé bueno se cortó la luz en forma general y miro hacia la ventana y los vecinos tenían luces o sea mi pieza va hacia la calle claro solo se cortó ahí lo tomaste como una señal de él claro como una respuesta como una respuesta César gracias por contarnos todo che te mandamos un abrazo no está bien gracias a usted gracias por estar ahí ocho y media de la noche bienvenidos bienvenidas 4535 4204 el directo de la radio llamanos en vivo y contanos tu historia 011 4 535 42 04 llamanos también llaman al whatsapp paranormal puedes escribir la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíala al 11 27 84 1073 te llamamos nosotros y te ponemos al aire para los que son un poco más tímidos o tímidas en relación a hablar en vivo pueden enviar su audio de whatsapp 11 27 84 1073 mi instagram arroba hectorlocutorok si me quieres empezar a seguir ahora arroba hectorlocutorok seguime mandame un inbox desde donde nos escuchas como vivís este ritual de viernes 9 de septiembre del 2022 arroba hectorlocutorok hoy hay de todo el maestro Antonio Laceras y el consultorio además hay historia central estreno en un minuto un adelanto visiones del horror eso y vos con tus historias hasta la medianoche una historia atrás de otra en la noche paranormal cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción acá hay historias reales estás en la noche paranormal 8 de la noche y 35 minutos hola Héctor ¿cómo estás? soy Char de Banfield y lo que tengo para contar es que desde los 17 años tengo sueños y pesadillas bastante traumáticos sueño con personas que con el tiempo voy teniendo contacto o vínculo ya sea amoroso de amistad o simplemente conocidos en los sueños ellos están diferentes tienen algún problema o malestar también les pasan cosas positivas y a los días o incluso al mes todo se cumple en la vida real nunca supe manejarlo o incluso me han me han recomendado que vaya con un mazón de la zona hasta que a los 21 años y desde entonces con las personas que sueño y me vinculo ahora en la actualidad me sigue pasando pero más de vez en cuando lo manifiesto en el sueño les hablo trato de ver cómo reaccionan indagando o preguntando a lo largo de este tiempo y en 22 años tuve muchos sueños pesadillas en las que ocurrieron cosas terribles tragedias no lo supe manejar aún estoy tratando de sobrellevarlo necesito saber cómo seguir o cómo informarme de estas cosas soy profe de adultos mayores de folclore gracias por el programa los escucho todas las noches hola Héctor Mona me llamo Ricardo García los escucho desde Campana quería contarles que a mis 12 años me di cuenta que era medium yo iba a la escuela y conocí a un amigo que jugaba con el ocultismo luego se hizo un banda y ahí invocaba espíritus un día después de ir a gimnasia me quedé en su casa a dormir porque era muy tarde él quería invocar a unos espíritus del cementerio de Campana y allí fuimos vi tantos espíritus que no entendía pensé que era gente que iba a visitar a sus familiares eran las 12 de la noche vi una cabra eran ya como las 2 de la mañana y nos fuimos porque el miércoles teníamos clases ya en su casa cuando me acosté tipo 3 me tocan me doy vuelta en la cama y me gritan con una voz dulce y a lo lejos me agarran de la mano y siento que me levantan me acuesta que no sabía dónde estaba alguien me miraba y era una nena de 7 años yo le pregunté ¿cómo te llamás? me dijo Micaela y el apellido ya no me lo acuerdo con el paso del tiempo pero le dije que tenía que buscar la paz y recordar su sentimiento de felicidad en los días que estuvo viva me empezó a contar a mitad del relato se iba alumbrando todo el comedor yo volví a acostarme y cansado me dormí me acomodé y al otro día busqué una velita y se la prendí mi mamá me dice que cuando alguien quiere paz tengo que prender una vela blanca esa fue mi experiencia paranormal son muy grosos y los amo un beso Ricardo estás en vivo buenas noches buenas noches buenas noches a todos a la mona buenas noches que estén bien gracias bueno mira mi historia es cuando yo tenía 6 años se me apareció el Espíritu Santo yo era chico no entendía mucho lo que era eso mi mamá siempre decía que yo siempre y justo en Navidad se me aparece una luz blanca yo estaba jugando en la vereda y veo la figura de él viste de Jesús todo blanco su energía me quedé viste y bueno eso me quedó patente digamos después pasó un tiempo pasó cuando yo tenía ya 16 años se me presenta de vuelta pero se me mete adentro del cuerpo y me hablaba yo sentía como un calor en el pecho el amor que sentía era interminable era una cosa hermosa que me pasó como experiencia ¿no? sí bueno yo de ahí este porque viste uno se marea viste yo lo quería seguir a él y bueno fui a otras religiones y bueno hasta que mi hermano me llevó a Lombanda ¿no? yo le digo mira yo si no veo no creo yo quiero realidades y así fue y me sentí identificado con eso y ahí fui aprendiendo también lo que es orilla que no sabía tenía mis miedos tenía mis cosas por eso digo que a veces está muy mal nombrada la religión porque obvio hay gente que hace mal viste he visto de todo cosas terribles pero lo bueno es cuando encontrás algo de buena madera digamos un buen pai un pai significa padre un buen maestro que te enseña eso es lo bueno es muy difícil encontrar hoy en día alguien yo no juzgo a nadie ni nada todo lo que me pasó fue real este sé que hiciste bien hiciste mal fíjate y tal cosa que yo te mandé una foto de un compañero lamentablemente falleció lo mataron con magia negra le salió como como que se llama esto culebrilla como si fuera una culebrilla en la cabeza y hola me escuchas si te estamos escuchando si y lamentablemente cuando me enteré no pudimos hacer nada estaba internado él era de este el peruano vos decís perdona para ordenar un poco lo que nos contás porque no pasa nada yo te voy a ir interrumpiendo para armar un rompecabezas y que se entienda lo que nos contás escúchame a mí yo te ayudo a que se entienda todo empieza con vos teniendo esta experiencia espiritual positiva viendo al espíritu santo dijiste o a la imagen de cristo bien algo positivo a partir de acá te llevan a vos a distintos referentes espirituales donde vos te empezás a volcar a esta fe de tener un referente positivo por lo que decías un pai o puede ser en este caso de la religión que yo le pedí a Dios a Jesús que yo lo quería seguir pero vos tomaste eso como una revelación como un llamado digamos claro ok vos estabas te voy a preguntar vos estabas en un momento oscuro de tu vida cuando eso te pasó vos estabas te lo tengo que preguntar estabas practicando brujería estabas haciendo algo entre comienzos oscuro no 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 yo estaba digamos normal ok y sé que a mi mamá le hacían cosas a nosotros nos hacían cosas quienes les hacía cosas una señora que vivía en el fondo que te lo hacía ah bueno pará porque acá hay que tirar del hilo vos ustedes estaban ustedes estaban siendo atacados por una señora que vivía donde en el fondo de su casa claro y esa señora ¿por qué no los quería a ustedes? se envidia nosotros no podíamos progresar pero ¿por qué envidia? ¿por qué envidia? ¿qué les envidiaba? que nosotros siempre estábamos bien o sea nosotros todos trabajábamos todos mis hermanos que les iba bien o sea no nos faltaba nada pero no avanzábamos por ejemplo de fijar la casa no podíamos pegar un ladrillo claro y no entendíamos por qué nosotros trabajando todos no podíamos salir adelante claro claro y esta mujer les empezó a trabajar o a hacer brujería en su contra no ya de hace rato que le tenía bronca a mi mamá es más mi mamá se enfermó también le salió una culebrilla en el cuello ya no vive ya no vive pobrecita que en paz descanse una gran madre lo digo cuando como hijo porque eso es lo que fue para mí chéve bueno tenés muchas historias referentes a los trabajos y a esto te mando un abrazo grande Ricardo la seguimos otro día no por favor te agradezco y siempre te digo es importante para otra gente para todos ¿no? lamentablemente es triste vos fijate todo lo que está pasando la guerra el atentado a a la presidenta lo que pasó con la reina miren cosas que están pasando si vos petás atención es 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 terrible es verdad que están pasando muchas cosas fuertes y conmocionantes a nivel nacional e internacional estamos estamos preparados y estamos protegidos lo sabemos Ricardo un abrazo gracias no de onda de onda un abrazo para todos para la mona bueno me alegro que estés bien y bueno los voy a seguir escuchando como siempre y bancando a muerte gracias Ricardo gracias Ricardo buen fin de muchas gracias mona que estés bien y adelante con fe con fe que llegamos vamos por eso chao un abrazo nueve menos cuarto estamos en vivo a veces pasa y yo también soy oyente de radio y entiendo que cuando quien está al aire te empieza a contar de manera desordenada el relato vos te empezás a perder y no entendés a dónde va cuál es el remate a mí también me pasa cuando estoy acá escuchándolos a veces no quiero ser irrespetuoso en interrumpirles el relato pero a veces creo necesario intervenir para armarles el rompecabezas y que quien está al otro lado entienda a dónde va la historia porque si no muchas veces hice la prueba al aire muchas veces me quedo callado escuchando y les digo que ni yo entiendo lo que me están contando entonces me imagino que vos que estás del otro lado también te pasa como y a dónde va este tipo qué quiere decir no por Ricardo ni tampoco lo sienta algo personal ni es una marcación de mala onda es todo lo contrario es como yo sé que te pones nervioso cuando salís al aire tal vez me pasa a veces a mí cuando me preparo para la tele para contar algo y cuento otra cosa porque en el aire me olvido lo que iba a decir se abren muchas ventanas uno pensando también uno no se da cuenta por eso les digo quédense tranquilos que a veces me voy a meter en el relato solo para hacer esto repreguntar en función de sentir que hay algo más quizá mucho más interesante que lo que están contando para el programa y ustedes pueden decir Héctor sí o no che esto no hasta acá llego obviamente la libertad es tuya 4 535 42 04 es el directo de la radio ahora en un ratito hacemos el adelanto de la historia central estreno en audios de whatsapp 11 27 84 1073 escuchen esto porque es muy fuerte mi historia comienza a mis 20 años tenía una hija de un año yo era muy fan de lo paranormal un día quise hacer un ritual para atraer a la buena suerte lo hice al pie de la letra pero desde ese día comenzaron mis desgracias mi hija de un año de la nada murió los doctores no sabían por qué era sana me quedé sola me robaron parecía que todo me lo estaban haciendo a propósito empezaron a aparecer marcas en la pared hasta que me mudé me hicieron una limpieza y nunca más hice rituales sin ayuda espiritual hola Héctor soy Adrián quería contarte que yo también estuve en Cromañón cuando pasó ese desastre yo trabajaba de mozo enfrente del parque Rivadavia estaba con unas amigas de caballito ellas se habían ganado las entradas del recital por la radio fuimos a tomar unas cervecitas antes de entrar cuando empezó el recital pero adentro la cerveza en lata estaba 5 pesos y afuera la de un litro un peso con 70 centavos decidí salir a comprar me compré una y cuando terminé ya no me permitieron entrar de nuevo así que me fui me tomé el último bondi el 85 y me fui a mi casa entraba al laburo a las 7 de la mañana cuando paso por Cromañón ese día pensé que filmaban una peli llego al laburo y todos me preguntan ¿estás bien? yo me preguntaba ¿por qué me lo decían? ¿qué les pasaba? prenden la tele y yo no podía creer de lo que me había salvado pero ellas se quedaron ahí gracias Héctor saludos a todos a la radio y a los oyentes en vivo Pablo ¿cómo te va? hola ¿cómo estás Héctor? ¿qué tal Pablito? hola ¿cómo estás Pablo? buenas noches bien bien todo bien mira voy a no sé cómo titularlo si es un desagudo no sé esto le sucedió a mis sobrinas que están en Formosa su papá falleció hace muy poco no recuerdo ni una fecha hoy a la mañana creo que fue hoy a la mañana o ayer una de mis sobrinas siempre se levanta a tomar mate con su mamá se levantó tomó mate con su mamá su mamá le preparó la comida la ropa para la escuela y todas las cosas como para salir a despedirla para que vaya a tomar alcohol y mirarla y todo anterior a eso su mamá o sea no estaba nunca en la casa no estuvo nunca en la casa había salido a pagar el gas los impuestos de la casa y hacer compras en el supermercado nunca estuvo en la casa tomó mate con alguien le hicieron la comida y a su vez la salieron a despedir cuando ella se va a tomar el colectivo la viene a su mamá que se baja del colectivo con las bolsas del supermercado así tal cual sinceramente esto me lo contó otra de mis sobrinas que saca su hermana la más grande que está en la casa de Mendoza con mi mujer o sea que hubo testigos de esto sí qué bárbaro gracias Pablo por comentarlo dale no sé cómo será chicos los sigo escuchando un abrazo un abrazo chau gracias diez minutos para que sean las nueve de la noche en la Argentina se reportan en vivo en Instagram arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor Locutor ok este programa y todos los programas de la noche paranormal los colgamos en mi canal de YouTube que es Héctor Locutor podés suscribirte gratis y hacer maratón de la noche paranormal Héctor Locutor apretá el botón de suscripción Héctor Locutor y ahí podés hacer maratón del programa hoy hay historia central estreno suban el volumen porque este es un adelanto esta es la historia real de visiones del horror en primera persona me llamo David viví toda mi vida en Rosario pero todo esto que voy a contar la maldición que cargo es algo que se me despertó teniendo apenas seis años durante un viaje nosotros habíamos ido en dos autos con mi familia nos alojábamos en un hotel en Chapán Malal la idea era pasar unos días lindos en la playa conocer el mar todo eso que uno acostumbra pero para mí fue una experiencia aterradora me acuerdo que llegamos al hotel no había nadie en el estacionamiento ya al bajarme comencé a sentir un olor muy fuerte a cigarro pero no vi a nadie fumando me pasó lo mismo durante varios días me volteaba y veía personas fumando pero estaban lejos y había algo más un olor más penetrante recién años más tarde iba a darme cuenta que ese otro olor que yo no conocía a mis seis años era el olor de la muerte una noche estábamos comiendo algo en la planta baja me acuerdo que me comenzó a dar chuchos de frío uno de mis tíos me acompañó hasta la habitación a buscar una campera pero él se quedó afuera del cuarto me acuerdo que estaba todo oscuro pero yo sabía que la campera estaba en una silla entré la tomé y entonces lo vi una persona mirando por la ventana este señor se dio la vuelta vi que tenía una corbata un saco una camisa estaba fumando una vano y tenía el lado izquierdo de la cara maltrecho pedazos de cerebro asomaban y huesos atravesaban la carne de la mejilla yo comencé a llorar me oriné encima mi tío vino corriendo le dije que había un señor lastimado pero que ya no estaba si mi tío no hubiese sentido también el olor a cigarrillo no me hubiese creído poco después nos enteramos de algo años atrás un tipo había saltado desde la terraza del hotel pero no solo eran muertos me acuerdo que fui con mi padre a la playa entre el montón de gente quise agarrarle la mano pero se ve que tomé la de otro señor sin querer me acuerdo la voz de este señor que no era mi padre nene estás perdido le miré la cara era un señor pelado y de bigotes pero tenía el cuerpo hinchado blanco y los ojos desorbitados yo me asusté me di la vuelta y ahí vi a mi padre que me tomó de la mano después volví a mirar al señor y estaba bien saludó a mi padre y se alejó con su familia más tarde ese día vi un montón de personas en el agua los guardavidas sacaban un cuerpo mi padre no me dejó verlo pero sé muy bien que era ese señor que falleció ahogado no voy a negar que en algunas ocasiones los muertos también me ayudaran a comienzo de la secundaria yo sufría mucho bullying había un chico que me hacía la vida imposible me acuerdo que una vez incluso llegué a esconderme atrás de las escaleras cuando el otro me perseguía ahí fue que lo vi un chico acurrucado de rostro pálido para solo un adelanto hermano viernes que mal tipo yo sabía en un rato la historia completa quédense con nosotros que adelanto adelanto de sueldo dale Héctor dale banquen un poquito banquen un poquito la historia está buenísima la vamos a poner al aire en un rato es la historia central estreno de hoy viernes si vos viviste una historia paranormal que sentís se merece ser historia central escribímela pero por mail te voy a dar este correo escucha trasnoche paranormal arroba gmail punto com trasnoche paranormal arroba gmail punto com escribime ahí tomate ahora el fin de semana que estás al pedo jamás que tenés que laburar si este fin de semana no tenés que hacer nada usted habla por usted yo hablo por mí sentate en la compu y escribí la historia y envíala a este mail trasnoche paranormal arroba gmail punto com si te la bancás poneme en el asunto Héctor para mí esta va como historia central yo la leo y si me gusta la grabo para la historia central trasnoche paranormal arroba gmail punto com estamos en vivo cinco minutos para las nueve en punto de la noche en la Argentina recién empezamos pero ya voló la primera hora la noche de la pop es paranormal paranormal si te despertás sobresaltado a la madrugada y ves una entidad parada en la esquina de tu habitación tranquilo estás protegido escuchás la noche paranormal hasta la medianoche hasta la medianoche en la pop siendo uno cinco contanos tu experiencia paranormal 11 2784 1073 el whatsapp de la noche paranormal son historias verdaderas contadas por sus protagonistas hola Héctor como andan todos hola Pato hola Lugo Grande soy Adrián les voy a contar una historia de cuando vi ovnis son varias pero voy a elegir una esta me pasó cuando veníamos de Guaminí allá del sur bien a ser veníamos por la ruta de ida mientras íbamos nosotros hacia Guaminí iba toda mi familia mis hermanos mi papá mi mamá estábamos todos en el auto en un taunus blanco cuando íbamos yo le iba diciendo que va atrás le iba diciendo a mi papá nos vienen siguiendo nos vienen siguiendo mi papá me decía es un camión pero el camión no puede doblar hacia el campo le digo yo viste bueno bueno callate no digas nada me decía él viste pues se ponía nervioso bueno llegamos a Guaminí que si habíamos visto habíamos visto tres ovnis en la ruta el tema fue a la vuelta cuando volvíamos cuando nos metimos en el campo un rato con la familia lo vimos al objeto flotando así entre el campo entre los árboles cuando estábamos ya en Guaminí en el cual estaban mis hermanas y yo corriendo jugando íbamos a buscar unos caballos nos asustamos salimos corriendo volvimos con mis viejos viste bueno nos metimos para mostrarle donde lo vimos ya no estaba más era todo color así como aluminio metalizado así como bien pulido viste y no estaba sobre la tierra sino flotando ponerle como unos 10 metros más o menos de altura a la vuelta cuando volvíamos habían animales golpeados animales muertos al costado de la ruta dentro del campo dos camiones en plena recta tumbados en la ruta pero en plena recta y ya estaba oscureciendo y sacó mi hermano la cámara y logró filmarlos esos videos no sé dónde quedaron qué te iba a decir porque esos videos habían quedado una casa de mamá en una inundación no sé qué pasó bueno continúo con el tema cuando volvíamos vimos todos animales muertos camión tumbado esto fue en el año 93 cuando llegamos nosotros a casa que mi papá me retaba me había castigado porque yo venía hablando de lo que veíamos pero no quería que diga nada y prende la tele mi papá en canal 11 y justamente por donde nosotros estamos pasando donde se tumbaron los camiones están los animales muertos adentro afuera pasto quemado también estaba filmado como gente que pararon mandaron el video al canal 11 al noticiero y bueno adentro de mi papá dijo entonces lo que filmó tu hermano está ahí también filmado bueno pero no sabemos qué pasó con ese video que según mi papá lo tiró porque fueron después al otro día cayeron dos hombres todos vestidos de negro con anteojos de test blanca y querían hablar conmigo y con mi papá noche como vino el tema que se enteraron viste ah porque en la filmación creo que se vio el auto de nosotros también que habíamos parado también salimos en la filmación esa que filmaron esa gente y vinieron a pedir si teníamos algún video si teníamos algo o si vimos algo y mi papá negó todo y cuando yo iba me iban a preguntar a mí él dijo lo mismo que diga eso que yo no vi nada yo en ese tiempo tenía 10 años en el año 93 gracias Héctor vamos por Martín Fierro estás en la pop escuchando a Héctor Rosy hola Héctor me llamo Gastón la primera vez que me mando este audio la historia que me pasó a mí tiene que ver con mi mamá ya falleció en el año 2007 entonces fue mi mamá yo en ese momento estaba en el ejército mi mamá ya venía con un cuadro de artritis así que ese año se le complicó porque le detectaron diabetes ese año yo estaba en Córdoba la última semana que mi mamá cayó internada ya me llaman bueno cuando yo estaba ahí internado en el ejército me llaman me dicen de que mi padre había llamado ahí a la compañía y que ya mi mamá había pedido que yo me presente ahí en en el hospital donde estaba internada bueno me dan permiso salgo bueno llego al día siguiente tipo 5 de la tarde estaban todos los familiares y cuando voy a verla mi mamá mi mamá estaba ya prácticamente por dicho del doctor ya no tenía había que esperar hasta que mi mamá se fuera mi mamá no podía ni hablar no podía ni abrir los ojos ya la enfermedad estaba muy avanzada en un momento que se van los familiares me dejan a mi mamá y a mí solos en ese momento yo recuerdo que yo tenía a mi mamá de la mano ella abre grande los ojos me dice que a los pies de la cama veía una paloma blanca y claro me llama la atención porque yo no veía nada dije ahí a los pies de la cama donde ella me decía no había nada y ahí está la paloma mirá mirá hijo hay una paloma blanca ahí me dice y en ese momento se me puso todo el cuerpo frío no sabía qué decirle a mi mamá porque como te digo ella ya no podía ni hablar ni abrir los ojos así que fue un momento la verdad muy para mí fue un momento muy emocionante porque no tenía explicación tenía todo el cuerpo frío bueno pasado eso a la media hora mi mamá falleció no sabía a quién contarle lo que me había pasado después de eso día siguiente o a los dos días ponele yo le conté a una prima de mi mamá que es religiosa y ella me dijo que era el espíritu santo que se la había venido a llevar a mi mamá que bueno esa es mi historia Héctor está muy buena tu radio siempre la escucho bueno te mando un abrazo 11 27 84 1073 buenas noches mesa mi nombre es Diego soy José Luis Suárez y pequeña historia me espantaron como les llaman les saben decir en el campo por ahí de un pueblito en Tucumán en la Madrid una noche salieron a comer a la plaza la salida que tiene el pueblo siempre todos los pueblos en la plaza y me quedé solo con un chico de 6 años que era el primito de mi novia en ese momento que vi mi señora y bueno me espantaron me caminaron arriba del techo alrededor de la casa me hacían ruido y la casa no tenía una casa alrededor los pueblos las casas están muy alejadas y bueno no sé nunca supe que fue pero me caminaron arriba del techo y me hacían ruido cuando rompe una rama seca o una madera así todo el tiempo todo el tiempo alrededor de la casa esa es mi historia me asusté mucho y bueno pero fue muy complicado Héctor Héctor en la pop 101 5 Hola Héctor buenas noches habla Mauricio Cantú desde México para contarte una historia paranormal sucedió alrededor del año 1986 yo tenía 6 años y mi hermana en la unidad habitacional en donde vivíamos la unidad Infonavitista Calco la más grande de México y América Latina hasta ese momento se subió con unas vecinas y amigas a jugar a la ouija en la azotea del edificio de enfrente después de que estuvieron jugando un rato bajaron corriendo las escaleras todas asustadas se metió a mi casa obviamente cada una se fue a su casa y nadie habló de lo que pasó arriba es lo que pasa después está allá en la casa estamos todos reunidos estaba muy asustada ella de repente en la cocina del departamento se prende la licuadora sin estar conectada nos acercamos todos los hermanos vimos que la licuadora estaba desconectada y estaba funcionando en la velocidad más alta o sea estaba como loca nos fuimos todos corriendo de repente a la habitación de mis papás donde había una botellita con agua bendita y bueno pues salimos y rociamos un poco de agua bendita las cosas se calmaron y después mi hermana nos contó tiempo después platicando con ella nos contó que lo que pasó arriba en el edificio fue que de repente bajó mucho la temperatura y un viento las envolvió un remolino de viento las envolvió cosa que las asustó demasiado y por eso salieron corriendo esa noche así que esa es una de las historias que tengo para contarte hay muchas como un alef que se nos apareció a mi hermana y a mí en el mismo edificio a mi papá se le apareció una mujer cuando llegaba de trabajar en las noches que flotaba en el aire a otra vecina veía una mujer con cara de yegua con cara de caballo y son muchas muchas historias que como dicen los viejitos por aquí es otra historia después te la contaré un abrazo desde México saludos Héctor una más hola Héctor buenas noches mi nombre es Lau nada quería comentarte más que contar una historia que en este momento no porque tengo muchas que yo bueno volví a escuchar la radio porque me pasó una situación de que hace un tiempo atrás volvía de una cena pedí un auto y el conductor me observaba en un momento me preguntó cómo estaba yo le contesté que bien me pregunta si no me acordaba de él le dije obviamente que no me dice que él me había traído a mi casa el día que falleció mi papá desde Lanús hasta hasta mi casa que obviamente yo estaba en condiciones malísimas y bueno me comentó eso y este hombre iba escuchando la radio la trasnoche me pareció raro bueno emotivo más que nada y al tiempo a los días o semanas no recuerdo si un mes viene mi sobrina a mi casa y me dice que la trajo un hombre que le contó que él me había traído el día que falleció mi papá hasta mi casa y venía escuchando el programa de ustedes bueno les mando un saludo los escuchamos todas las noches con mis hijos y bueno en algún momento mandaré mensaje con una de tantas historias que tengo besitos hasta la medianoche escuchas a Héctor Rosy en la noche paranormal hola buenas noches soy Gabriela de Temple bueno le quería contar que nos fuimos una vez al pueblo de Gándara y empezamos a sacar fotos hay un aljibe ahí en el monasterio y le sacó una foto a mi marido y después o sea cuando la empezamos a ver en el teléfono no era mi marido y después bueno atrás se veían como un montón de unos nenitos así vestidos de unas nenas vestidas de blanco y unos nenitos con unos tiradores así horrible y el monasterio da miedo la verdad que sí pero bueno encima no hay nadie en el pueblo es la primera vez que escuchamos la radio está muy bueno dejame tu historia en el audio de whatsapp 11 27 84 1073 hola Héctor cómo te va todo bien buenas tardes mi nombre es Sergio te paso a contar algo que me pasó hace muy poquito mi franco pasado que cayó el día jueves invito a comer a mi hermana y a mi padrino a casa estábamos con mi esposa Vanessa estaba pegando papas porque estaba haciendo una comidona para andarse a comer y bueno estaba cocinando mi señora se va para para afuera a buscar algo y en un momento siento que desde atrás veo una sombra y quedo totalmente paralizado una sombra grande oscura se veía con la luz se veía con la luz de donde estaba de la cocina y no me podía mover y no podía gritar no podía hacer nada y de repente me soplan me soplan la oreja atrás de la oreja y mi señora justo entra mi señora me decía que me pasaba que me pasaba que me pasaba pero era inmóvil inmóvil me quedé y no me podía mover esto no se lo cuenta nadie mi señora lo sabe mi padrino y mi hermana no lo saben se lo cuenta nadie es la primera vez que pasa yo no estoy al kilo no sabría decirte que sería esto pero bueno en algún momento tenés este audio y podés averiguarme que sería que sería lo que me pasó porque te juro que me quedé con el cuchillo la papa en la mano y duro y vino alguien de atrás y me sopló la nuca esto se vio por la sombra lo único que podía hacer es ver una sombra grande oscura se agachó me sopló atrás de la oreja y es todo lo que te puedo decir excelente la radio lo sigo escuchando como siempre todos los días siempre trabajando acá de Kirá y por los saludos para todos gracias historias reales contadas en primera persona la noche paranormal que tal buena noche te comento mira yo compré una casa en Varela yo viví en Beresategui compré una casa en Varela y sin terminar y me quedo a dormir acá y mi señora allá en Beresategui bueno yo en esta casa está sin terminar la casa acá de Varela y tiene viste la parte de arriba de la puerta y es sin terminar bueno una vez pasó una sombra eso pasó en el 2020 pasó una sombra y le dije por decir a mí no me toca le dije entonces pasó eso al otro día de que me pasó eso fui a la vuelta de la casa de mi hija me dice fui mal me dice ¿qué te pasó? se murió mi mamá que era mi comadre o sea que como que se fue para allá la palca como le dicen bueno a todo esto el año pasado me pasó lo mismo esa misma sombra pasó de vuelta por el mismo lugar y le dije a mí no me toca y esa misma noche murió mi suegra es creer o no creer no sé no sé si es así o no es así el tema es algo insólito para mí porque siempre pasa por la misma puerta la sombra negra esa hay más historias hola qué tal buenas noches muy buena la radio mi historia es la siguiente una de tantas soy venezolano en mi país soy abogado en una oportunidad estaba esperando para una audiencia preliminar o un detenido serían las 7 y 30 de la noche 7 de la noche aproximadamente voy al baño voy hacia el baño veo que delante de mí te llevará al baño va una enfermera caminando más o menos 3 metros de distancia de mí la enfermera voltea me mira y dobla a la izquierda hacia donde está el baño de mujeres me pareció curioso ya que por la hora el público en general lo sacan de los tribunales a las 3 y 30 de la tarde eran 7 de la noche ya solamente quedábamos los defensores públicos y los privados bueno yo fui al baño me quedé esperando a ver si esa persona salía del baño de mujeres recorrió un lapso de 5 o 10 minutos y no salió luego entró una colega al baño de mujeres y al salir le pregunté si dentro del baño estaba otra persona y me dijo que no lo comenté en la sala de audiencia un alguacil me dijo que sí que tú también la viste sí que era enfermera me dijo que era normal que en varias oportunidades habían visto a esa enfermera pero que casi siempre la veían que eran los días viernes después de las 7 de la noche una más dale hola Héctor buenas noches soy Diego San Miguel bueno mi historia es la siguiente soy chofer hace más de 20 años siempre viajé un día viniendo en esa época estaba trabajando en una empresa de transporte de la redistancia veníamos con mi compañero de Tucumán a Buenos Aires que habrá sido más o menos entre las 2 y las 3 de la mañana entre Ceres y Palo Negro mejor dicho Palo Negro y Ceres volviendo veníamos con mi compañero y ya habíamos cambiado ahí cerquita en Palo Negro faltaba un poco 20 kilómetros para llegar a Ceres viene un camión de frente y yo lo estaba manejando en ese momento y en el momento en que mi compañero estaba sentado al lado y éramos conversando y una vez sabemos que al lado del camión venía un ciclista pero un ciclista yo no me podía creer porque me quedé impactado mirándolo el camión vendría a 90 kilómetros 80 90 kilómetros por hora y el ciclista al lado pegado de cuando me quise dar cuenta que se pegó el volantazo y el tipo pasó por al lado de nosotros y mi compañero me dice vos viste lo que yo vi te lo juro que sí quedamos impactados los dos bueno, eso fue una cosa que nos pasó o sea, como 7 años 3, 8 años fácil después me sucedió otra cosa similar cargando en un campo en Puelches provincia de La Pampa entre La Pampa y Río Negro nada, ese día tenía que correr para adelante de un saider de un camión y una vez estaba el clarkista cargando y cuando me quedé a cuenta había una sombra pensé que era mi sombra yo me muevo y la sombra no se movía y me quedé impactado entonces yo me moví y la sombra no se movía y le pregunto al clarkista no, eso es normal acá en ese momento saco el teléfono y me pongo a filmar y empiezo a contar subo el estado bueno, me empecé a mandar mensajes al ratito estoy por correr para adelante le pego un masazo y para adelante se me cayó me reventó el pie el dedo del pie me lo rompió en tres partes esa era mi historia mando un fuerte abrazo Héctor muy bien el programa siempre lo estoy escuchando la vida al aire según Héctor Rosy en la Pop esta noche no duerme nadie Héctor Rosy en la Pop 101.5 gracias por estar con nosotros 9 de la noche 21 minutos para hablar en vivo 453-54204 el directo de la radio o la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al 11 2784-1073 ¿será que la magia negra hace daño físico? vamos a escucharla a Blanca que está en vivo Blanca ¿estás ahí? hola Héctor ¿cómo estás? bien gracias por estar con nosotros sé que tenés una historia muy dura sí la verdad que sí bueno yo te escuchaba anteriormente hace un tiempo bastante largo te perdiste después te volví a encontrar ya te digo que yo no escuché siempre tu programa pero siempre me costó mucho creer en todo lo que sea magia negra magia blanca no sé pero la verdad que nunca creí mucho porque primero y principal porque al no tener maldad uno no puede pensar que alguien puede tener hacia otra persona ¿no? y bueno escuché tantas veces tu programa con tanta gente con tantas cosas más con la magia negra y todo la verdad que terminé creyendo ¿no? porque escuché tantos casos que digo bueno debe ser debe existir no sé te digo esto pasó hace unos años yo había ido a Brasil te cuento así rápido fui a Brasil y cuando yo me iba de la casa de una amiga me dice viene una señora que yo no conocía y le dice a mi amiga así este ¿sabés qué? cuando cuando llegue a Buenos Aires decirle a tu amiga que tenga cuidado con sus hijos yo tenía mis dos hijos más grandes este tendría como 17 18 y mi hijo también unos 20 20 años y me dice mi amiga como una broma me dice mira mi amiga dijo que tengas cuidado con tus hijos que los cuide bueno me vengo a Buenos Aires pasó el tiempo pasó el tiempo y mi hijo este que en ese momento tendría 19 años eh o menos no sé no me acuerdo bien este cuando llegamos a Buenos Aires pasó el tiempo y tiene un accidente este con la moto eh bueno pasamos todo la 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 ese mal momento ¿no? esto que estoy hablando él tendría 19 años perdón eh bueno pasó todo estuvo muy grave tuvo su golpe en su cabeza este estuvo internado en terapia que se yo plom 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 te hago todo va pasó los años pasó pasó los años mi hijo este hubo un tiempo que estuvo muy mal muy con una terrible depresión todo le iba mal en la vida todo todo mal ¿viste? voy a visitar a mi hermana a corrientes este entonces voy a ver a una a una señora para ver a ver qué qué pasaba esta señora me dice que nos habían hecho algo mal a nosotros pero nos castigaba por donde más nos doliera que era la persona que más queríamos que eran nuestros hijos yo no le creí te digo dijo no porque este le hicieron una magia negra no sé qué de macumba que se yo yo te digo que todavía no creía en ese momento yo ya me venía también este y no tenía dinero para pagarle a la señora como para hacer el trabajo porque nos dijo que tenía que era para el día de la fiesta no sé un día en especial que tenía que ir al al cementero yo la verdad perdona Blanca esta mujer qué tipo de trabajo te prometía hacer bueno la mujer vio la foto de mi hijo me dijo que bueno que le habían hecho una que nos habían hecho a mí pero le había agarrado a él que por eso estaba muy mal que este bueno yo había llevado una foto por curiosidad no porque siempre en las provincias así este supuestamente te tiran las cartas y todas esas cosas entonces me dice mira para hacer este trabajo para sacarle todo esto a tu hijo este tenemos que hacer un trabajo que te salía me salía mucha plata y yo ya me venía y no tenía esa plata le digo la verdad no la tengo la plata pero volvería qué sé yo a esto Héctor yo todavía no creía esto no lo creía bueno entonces pasó el tiempo pasó me vine me vine bueno yo vivo acá en Caballito me vine para acá bueno tuvimos los años pasó 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 y ahora en el 2018 mi hijo tiene la segunda accidente y ese fue un accidente terrible porque estuvo muy mal estuvo en el en el en el Durán lo dejaron pasar no se le rompió el cráneo pero se le inflamó tanto que se le rompió todo adentro este tuvieron este tuvieron que llevarlo al Fernández en el Fernández tuvimos un año y ocho meses entre terapia terapia y media este y yo me acordé de todo eso te juro que me acordé pero no seguía creyendo me enojé con Dios me peleaba con el diablo me sigo peleando con el diablo le di me peleo todos los días como te peleas con el diablo me peleo con el diablo porque es cuando a mi me viene la angustia de ver a mi hijo como quedó gracias a Dios te digo que pasé cuatro años que estamos pasando trabajando trabajando luchando con mi hijo porque mi hijo quedó este sin hablar sin poder comer con tráqueo con este con bueno le agarró todas las enfermedades que hubo en el hospital Fernández en terapia le agarró meningitis infección en el pulmón este bueno lo último le sacaron el cráneo después se lo le pusieron se lo hicieron artificial perdón no sé cómo decirte ahora estoy tan nerviosa tranquila es mucho es mucho el tiempo de todas las cosas que pasó la cabeza tiene seis operaciones este bueno el quedó sin oime vos digamos contás todo esto porque vos sentís que efectivamente ese trabajo funcionó en contra de tu hijo sí de la persona más débil a mí quizás claro te digo que no perdón sí sí decime blanca te digo que no sé Héctor no no te digo que a veces creo que te digo sinceramente que empecé a creer escuchando a toda la gente que te llama porque te digo que me peleo con el diablo porque todos los días cuando veo a mi hijo que está sin poder hablar un tipo que tenía toda una vida que tenía una energía terrible ahora él ahora tiene 43 años quedar sin caminar sin hablar sin poder comer bueno ahora gracias a Dios luché tanto que empezó a comer empezó a hablar un poquito entonces entre toda la gente que iban al Fernández a hablar yo pensaba digo estará acá la persona que no es una maldad no lo puedo creer entonces escucho el señor que va a tu programa que habla que dice todo lo de las maquias y esta chica que llama a veces no sé de dónde es no sé si es de México no sé de dónde llama la escucho justamente por eso porque digo voy a llamar al programa y voy a contar mi historia para ver si alguien le sí a mucha gente porque mucha gente escuché que hablaron de ese tema para terminar de creer yo nunca la verdad que me cuesta creer Blanca yo te primero te quiero agradecer el relato quiero que sepas que estamos con vos que también hay una energía positiva que se irradia a través de este programa en función de la cantidad de gente que está pensando en vos ahora mientras te escucha y tirándote buena onda incluyéndonos nosotros los que estamos acá en la radio y te mando un beso grande gracias por escucharnos y siempre fe viste digamos uno puede creer en lo malo en lo negativo pero también enfocarse en lo positivo y tratar de conectarse más con el Dios en el que creas Dios el universo esa energía positiva que también existe y a la que también podemos acceder te mando un beso grande bueno muchas gracias Rosy gracias gracias Héctor por escucharnos a todos es muy bueno tu programa y bueno esperemos que que el Martín Fierro llegue de una vez por todas va a llegar te mandamos un beso grande muchas gracias adiós chau bueno fuerte la historia a todos nos sensibiliza imagino como a vos que estás escuchando nueve y media de la noche cuatro quinientos treinta y cinco cuatro dos cero cuatro el directo de la radio audio de whatsapp once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres me llamo Ignacio lo sigo todas las noches les cuento un suceso que me ocurrió me fui como todos los fines de semana a pasar con mi padre cuando estaba durmiendo de repente sentí como que no podía moverme para ningún lado tampoco podía despertarme en el sueño veo una sombra que se acerca lentamente hacia mí yo intentaba despertar cada vez se acercaba más yo llamaba a mi papá y él no podía escucharme hasta que logré despertar y no había nada pero les aseguro que lo vi y tuve un tremendo susto hola Héctor mona yo soy Cichicel de caseros les cuento que nací en una familia donde las mujeres somos sensibles a cosas distintas por decirlo de alguna manera tenemos una conexión muy fuerte una de mis historias que en parte cambió mi vida pasó hace casi 12 años recién recibida de mi oficio actual comenzamos a trabajar con compañeros con más experiencia una de ellas una compañera sin saber por qué al instante de conocerla sentí un rechazo enorme no pasaron demasiados días que tuvimos una pelea dentro del horario de trabajo y bueno la verdad no podíamos ni vernos trabajábamos de noche y a los tres meses comienzo a tener sueños con una mujer de unos casi 40 años usaba vestido corto y una capelina me pedía que ayudara a otra persona que no podía ver quién era así todas las noches su pedido de ayuda era desesperado me gustaba mucho porque no sabía a quién tenía que ayudar una noche antes de que el servicio comenzó en comenzara en los vestuarios de reojo veo la mujer de mis sueños estaba allá en la puerta de los baños cuando miro bien no estaba más pero escucho que alguien estaba adentro muy descompuesta me acerco pregunto si necesitaban algo y era esa compañera que tan mal me caía cuando me abre la puerta veo algo negro sobre ella no paraba de devolver abrazaba al inodoro le puse las manos sobre la espalda y un rezo salió de mí sin pensarlo solo salió acompañado de un que la dejen en paz a eso negro que no entendía que era ella en ese momento devolvió líquido negro y cabellos el olor de eso era muy similar al de un cuerpo en descomposición esa noche nos salimos al servicio la acompañé al médico que no encontró nada fuera de lo normal pero le insistí que fuéramos a ver a mi mamá llegamos a casa y ella nos estaba esperando había soñado que yo le pedía ayuda entramos y mi mamá la abrazó comenzó a hablarle esa mañana ella se quedó a dormir y la cuidamos nos empezamos a ser amigas y le conté de mi sueño cuando la describo a la mujer ella se pone a llorar busca en su billetera una foto me la muestra y efectivamente era la señora de mis sueños hasta con la misma ropa que la soñaba y esa capelina inolvidable era su mamá que había fallecido cuando ella tenía 12 años hoy la historia es otra es mi mejor amiga una de las personas que más quiero y aún sigo viendo también a su mamá gracias por el respeto con el que nos escucha noche a noche abrazo Eduardo ¿cómo te va? hola ¿qué tal? buenas noches ¿todo bien? buenas noches te escuchamos sí la historia que nos ha ocurrido a la familia a mi señora con los chicos es así mi mamá vive en Mar del Plata nosotros estamos con colectivos escolares en verano decidimos ir a ver a mi mamá y recorrer unas playas con los chicos salimos llovía en la mitad de la ruta me empieza a tirar la dirección como que si hubiese pinchado una goma una delantera paro un costado me pongo a revisarla reviso todas las ruedas no tenía ninguna pinchada bajo el críquet levanto las ruedas a ver si se me había aflojado una masa y de abajo del colectivo veo que viene alguien corriendo me pregunta para ir a Mar del Plata le digo seguí derecho yo voy para el mismo lado ese pibe pega la vuelta sale corriendo y sube arriba de un gol negro y sale no obstante eso siento que alguien me miraba y se reía miro para abajo y veo dos botas de policía me asomo miro para todos y digo que pasa Gaucho se reía y me dice vas para Mar del Plata si y dice bueno me vas a llevar un par de kilómetros era un policía una persona vestida de policía un muchacho de unos 35 38 años si le digo no hay problema y me dice quedate tranquilo que no pasa nada bajo el colectivo del críquet guardo todo salimos en ese momento deja de llover íbamos hablando el muchacho nunca se quiso sentar iba mi señora en el asiento del acompañante en el primer asiento tras de la puerta íbamos tomando mate mi señora le ofrece para que tome un mate y no quiso en ese momento yo lo entro a mirar tenía un bolso y lo entro a mirar por los espejos del micro y me llamó la atención que no tenía tonfa no tenía arma no tenía nada tenía el cinturón vacío nosotros pensábamos o sea yo pensé que por ahí nos iba a robar qué sé yo que hay tanto peligro también en la ruta y nos ponemos a hablar y le digo bueno yo voy tranquilo ahora no me va a parar nadie se entra a reír el muchacho parado atrás del asiento del chofer atrás del asiento mío y agarrado del asiento del chofer me toca el hombre y me dice quedate tranquilo que no te va a parar nadie ni de ida ni de vuelta me dice si alguien te para decirle que estuviste con Christian Valls el señor riendo dice Valls como el de los 15 claro dice como el de los 15 del casamiento quedó habremos hecho 10 kilómetros y estábamos hablando un tema de conversación y de la nada dice acá fue el accidente que tuve dice y esto es rata por lo de la comisaría dice no le quisieron tener el coche bueno quedó como una cosa pasajera habremos hecho 20 kilómetros más y nos dice ves allá a lo lejos a un kilómetro lógicamente en la visibilidad no lo tenés y si ahí me bajo yo yo vendría a unos 70 kilómetros por hora con el colectivo de repente ¿a dónde? ¿acá? sí, sí me dice saco el cambio del colectivo con la puerta cerrada cuando me doy vuelta miro por el espejo y lo entro a buscar y no estaba más arriba del micro mi señora con los ojos a punto de reventar en llanto y blanca me dice ¿dónde está? freno un costado pensando que se había ido para atrás voy hasta atrás del colectivo nada abro la puerta me bajo doy la vuelta al colectivo y no estaba subo al colectivo cierro la puerta y encaro mi camino de vuelta hacia Mar del Plata y mi señora llorando y me dice ¿qué era? y le digo capaz que que alguien que necesitaba el último envión o quien lo lleve a algún lado esa es la historia que tenemos nosotros o sea es algo impactante porque de repente venís en un colectivo a 70 kilómetros por hora en una ruta y que te digan ahí me bajo y que te desaparezca arriba del micro es algo que no nos vamos a olvidar nunca nunca yo de hecho siempre creí en esto pero no le daba tanta importancia y desde ese momento es como que algo fue un golpe y te hace creer en todo ¿qué te parece? Che, gracias Eduardo te mandamos un abrazo grande gracias a ustedes un abrazo chau 10 menos 20 de la noche vamos a ir a un corte y a la vuelta ya está listo el maestro Antonio Lacera vamos a abrir un consultorio vos podés enviar tu pregunta al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 ya volvemos cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción acá hay historias reales estás en la noche paranormal y atención querés ganarte un viaje a Bariloche bueno imagínate vos con quien quieras te vas de vacaciones en uno de los lugares más lindos del país claro que sí porque desde la semana próxima cuanto más escuches la radio más chances tenés de ganar un super viaje a Bariloche con escucha bien avión hotel y traslados incluidos para dos personas quedate en la pop 101 5 Héctor bravo eh gracias allá nos vamos a Bariloche 9 con 42 minutos hola a todos les habla Enrique de Oro y Nicaragua hace unas noches mi hijo de tres miraba la puerta y decía me pega refiriéndose a que alguien que había ahí le pegaba o algo así le dijimos con mi mujer que diga María vení invocando a la Virgen María a los días la situación se repitió y él solo dijo Jesús dice que te vayas atónitos con mi esposa él se quedó sonriente y dijo ya se fue no vuelve más hace rato que no vuelve a ocurrir muy buenas noches equipo paranormal el año pasado mi suegra estaba barriendo la vereda de su casa y le llamó la atención en el cordón de la misma un tumulto una cantidad de hojitas de colores y monedas de bronce junto con porotos e hilos rojos al mes se le incendió la casa y se salvó de milagro ella y mi señora con mis hijas que justamente estaban visitándola ese día saludos excelente el programa Brian de Morón él es parapsicólogo doctor en psicología social magíster en psicoanálisis es el mago blanco escritor conferencista y mucho más noche de viernes noche de consultorio de el maestro Antonio Lacera hola Antonio buen viernes pero muy buen viernes ha vuelto el invierno la verdad que si nos habíamos mal acostumbrado o bien acostumbrado ya pensábamos que había venido el equinoccio de primavera no mentira continúa el invierno sigue un ratito más el frío bueno pero nos invita a quedarnos en casa escuchando la radio eso te iba a decir y hablar de los temas paranormales a reflexionar sobre lo profundo así que magnífico magnífico para estar sintonizando la noche paranormal ¿cómo hacen Antonio para escribirte a vos los amigos y amigas que están del otro lado que quieren ya no pasar por la radio sino hacerte una consulta personal o profesional a vos? bueno lo que les voy a recomendar en ese caso es que directamente o me mandan un mensaje de voz o me escriben un mensajito a mi whatsapp que es 11 49 49 28 50 se los repito 11 49 49 28 50 bueno y aquí el 11 27 84 10 73 buenas noches quería saber qué opinaba del juego de la copa se puede jugar y es seguro o si no hay que jugarlo en mi caso yo lo jugué y me impresionó la forma en que se movía la copa varias veces lo jugamos impresionante la verdad quería saber qué opinaba al respecto bueno muchas gracias me gusta esta pregunta porque usa varias palabras habla de juego a Antonio le tocará aclarar habla de juego habla de la impresión que le dio jugarlo o practicar ese ritual y la opinión de Antonio pide que no es la opinión de una persona común y corriente sino es la mirada profesional sobre esto que es muy recurrente Antonio si como repitió tal como vos lo señalás voy a comenzar irónicamente porque yo estoy irónico como vos lo señalaste muy bien varias veces repitió juego y copa entonces digo si el juego de la copa es la copa de coñac o la copa de whisky es muy recomendable no hay ningún problema sabíamos que ibas a ir por ahí nos miramos más que me ha estado con este frío una copita de coñac una copa de whisky es bárbaro ahora si se está refiriendo a lo que se suele llamar la copa parlante el vaso parlante que en realidad es un método hecho en casa de algo mucho más preciso que es lo que se llama el tablero Ouija el tablero Ouija es una creación de fines del siglo XIX en Inglaterra en la época del espiritismo y se utilizaba precisamente para convocar espíritus y que estos contestaran preguntas que hacían los participantes como no todo el mundo puede conseguirse un tablero Ouija entonces se suele usar la técnica del vaso parlante que consiste para los que no conocen en armar un abecedario recortar las letras ponerlas sobre una mesa en una superficie que sea simple para mover un vaso que se pone boca abajo tres participantes en general ponen el dedo índice de la mano derecha sobre el vaso que está boca abajo la superficie que pueda moverse bien generalmente un vidrio y se le hace alguna pregunta de algo que los participantes perfectamente pueden no conocer el vaso se va moviendo aparentemente de manera misteriosa y va dirigiéndose a distintas letras y se va formando una palabra una frase el problema de esto por eso lo de juego tachenlo el problema de esto es que funciona y si uno lo hace en términos de un juego funciona mueve fuerzas que no son espíritu de los desencarnados nada de eso son fuerzas parapsicológicas que tenemos nosotros los humanos por televidencia por telepatía o precognición el entre comillas vasoparlante habla y dice cosas que las personas que están allí no conocen y después comprueban que son ciertas no hay que usarlo como un juego conocemos a los en los cien años del siglo XX y lo que va del siglo XXI muchas personas que han terminado trastornadas han tenido que ir al médico psiquiatra al psicólogo porque claro te contesta algo que no no conocías y termina siendo real no conoces por qué funciona no hay hay un profesional dirigiendo el operativo y explicando te termina alterando será el espíritu del muerto que bajó a ver cómo te resuena este término que quiero implementar para lo que estás diciendo y para lo que mucha gente lamentablemente hizo o hace podemos hablar de una negligencia espiritual completamente esto es tan peligroso como si alguien dijera bueno yo no soy médico no soy enfermero ni siquiera estudiado pero hago el juego de la intervención quirúrgica y entonces acá vino mi amigo José que tenía un furúnculo y bueno agarré un bisturí y lo abrí pero es probable que el amigo termine lo más seguro es que termine en el sanatorio o en el hospital de San Gran entonces bueno esto es lo mismo porque se mueven fuerzas profundas entonces por eso subrayo dijo nuestro oyente el juego el juego bueno que no es un juego quieren jugar jueguen no sé a la escoba de 15 es que no saben porque algo del pasado pero no con estas cosas porque se mueven fuerzas que no son de espíritu no son de desencarnados pero si fuerzas que tenemos nosotros parapsicológicas que después generan consecuencias si quieren hacer esto quieren aprender consultan a un profesional en parapsicología que los enseñe que los guíe es una cosa muy interesante porque demuestra las capacidades extrasensoriales que los humanos tenemos pero no es un juego Matilde está en Olavarría y comenta algo que va a pasar la semana que viene es martes 13 el próximo martes te pregunta si ese día hay que hacer algún ritual alguna ceremonia especial para evitar malas ondas y negatividades y yo le agrego y de paso le cuento a la audiencia este próximo martes 13 a la mañana y a los misterios de ese día así que viene perfecta la pregunta que hace Matilde Olavarría la voy a repetir hay que hacer algún ritual alguna ceremonia especial para evitar mala onda y negatividad Antonio sí sí hay que insisto que hoy estoy irónico hay que hacer una ceremonia muy importante que se llama dos palabras no sugestionarse nosotros vamos a explicar bien en América TV en este espacio que vamos a estar tú y yo pero lo adelanto ahora vamos a explicar muy bien que así como en Occidente la idea del martes y sobre todo el número 13 el número 13 como asiago como algo negativo desarmonizante en el oriente el 13 es un número muy preciado ahora fíjate vos como la misma humanidad basado en distintas culturas y distintos conocimientos algo que en una parte del mundo se toma como uy que terrible martes 13 ya empecé antes de 13 solamente martes martes que dice el viejo refrán de nuestros padres y abuelos martes no te cases ni te embarques claro que en aquella época eran las dos cosas que se podían hacer importantes no va a decir no viajes a la luna claro no había viajes a la luna pero por otro lado el número 13 y ya lo vamos a explicar en detalle pero el número 13 es un número muy positivo cosa que entendieron muy bien los orientales ¿por qué? porque 13 es el número que señala el comienzo de una nueva etapa hasta el 12 terminación de una etapa 13 empieza una nueva etapa entonces yo diría al revés por eso digo no sugestionarse martes 13 número 13 ah que buen día para empezar algo nuevo para dejar atrás una etapa empezar otra para planificar y concretar y si alguien nos diría ¿por qué? pero breve lo hago este porque 13 es una nueva etapa ¿cuántos meses tiene el año? 12 y por qué tiene 12 meses bueno ahí ya nos vamos a cosas más profundas el 12 es terminación de una etapa no es el 10 necesariamente el 12 es terminación de una etapa entonces 13 es la posibilidad de un nuevo ciclo así que martes 13 en vez de sugestionarse hay que desgracias que ceremonia hago para espantar las malas ondas no vayan preparándolo ya dado que nos llegó la pregunta vayan preparándolo ya y el martes 13 empiecen algo nuevo una nueva etapa algo que algún deseo positivo de vida que están postergando buena idea el martes 13 comenzarlo porque ahí está toda la energía vital y positiva del 13 como nueva etapa y Marte que simboliza al dios Marte al planeta Marte al planeta rojo que es lo sanguíneo la fuerza la energía el ir para adelante ahora yo lo voy a hacer ahora acá en la pop y el martes cuando estemos en el canal en América también voy a hacer de plantear esto al aire y planteártelo a vos así como vos explicaste de esta manera que no hay que sugestionarse decime si es verdad esto que hemos hablado tantas veces acá que el martes y el viernes si son días especiales para el esoterismo más allá de que sea martes 13 martes y viernes el martes por ser martes es un día especial y fíjate que por algo hemos elegido nosotros martes y viernes hacer este espacio si eso es distinto ya no tiene que ver con el martes 13 sino con el día martes o el día viernes que son los dos días que la gente que practica las ceremonias y rituales de magia negra para hacer el mal para hacer el hechizo para cortarle las posibilidades de crecimiento a alguien la magia negra trabaja martes a la noche y viernes a la noche eso es verdad pero no tiene nada que ver con el martes 13 no, no, claro claro cualquier martes o viernes es día que hay que tener cuidado en ese sentido son las noches la noche del martes a miércoles la noche del viernes al sábado es cuando los que yo llamo verdaderos profesionales del mal con M mayúscula los que practican magia negra hacen sus trabajos para perjudicar a la gente ahora y lo último que yo estoy a plantear también el martes y te lo adelanto acá para la gente así como está el pensamiento positivo que genera esa apertura de puertas de manera metafórica literal también el pensamiento negativo si uno se sobresugestiona en función del martes 13 como uy dios mío hoy me va a pasar algo uy hoy mejor me tengo cuidado si uno empieza a maquinar con ese pensamiento rumiente negativo atrae la posibilidad de que le pase algo malo efectivamente por eso comencé yo diciendo el ritual que hay que hacer es no sugestionarse y está en la línea de lo que vos decís y en psicología eso lo llamamos profecía autocumplida cualquier día del año que te levantas uy no vaya a ser que hoy me pase algo malo ya lo está generando porque tu psiquismo está armando la cosa de manera inconsciente para que se compruebe la sospecha que vos tenés y termina sucediendo el hecho entonces ahí es cuando en la consulta la gente nos dice yo sabía que esto iba a pasar yo sabía y si yo me lo imaginé y si yo a ver y por qué se lo imaginó bueno no me pareció es simplemente una cuestión psicológica claro si vos te predispones de que hoy es un día nefasto listo en el momento que te descuides así sea subiendo al colectivo vas a resbalarte vas a a lastimar las rodillas etcétera yo sabía no esto es psicológico inconscientemente usted armó todo esto y se concretó profecía autocumplida hay más consultas en el 11 27 84 1073 hola Héctor soy Leandro de Quilmes ¿cómo estás? buenas noches buenas noches al doctor Laceras te quiero hacer una consulta doctor tengo un sueño recurrente los sueños de 7 días de la semana 5 que corro o me escapo de algo o corro a alguien y comienzo a correr a correr a correr y como que ya no basta con correr en dos patas y comienzo a correr en cuatro patas como si fuera un animal de cuatro patas pero no no me veo transformado ni nada pero corro en cuatro patas o sea y me hace correr más rápido muy recurrente y ya hace muchos meses que me pasa tiene alguna explicación no sé tendría que hacer terapia y estudiarlo más a fondo o es una cosa así de casualidad que puede pasarle a uno le consulto a usted que es el maestro no es así que bueno espero escuchar su respuesta doctor muy amable gracias Héctor este año el Martín Fiorra vamos ya lo sé y no soy de otra ya lo sé ya lo siento en la mano así que te felicito antes bueno gracias yo agrego algo a lo que decía el amigo Antonio esto que cuenta del sueño recurrente de tomar velocidad en cuatro patas en algún momento en mi vida también me pasaba de manera recurrente soñar con eso y darme envión con las manos como para tomar más velocidad Antonio primero en un momento nuestro oyente dice será casualidad no no ningún sueño es casualidad todos los sueños tienen un mensaje en el ejemplo que vos das como vos te conozco bien y conozco bien tu personalidad es evidente que en algún momento de tu vida tuviste ese sueño porque no te alcanzaban los pies y las manos para correr a la velocidad que necesitabas para lograr el objetivo que vos te habías planteado en la vida es más no me extrañaría que en la etapa actual vamos a decir simplemente así de mucho crecimiento vuelvas a tener ese sueño ah mira voy a estar atento estaste atento es posible ¿por qué? porque ese sueño que está simbolizando no me alcanza la versión necesito más velocidad para llegar a algo que yo estoy planificando esto le sirve a nuestro oyente también ese sueño es un sueño típicamente psicológico y está indicando sobre todo si es recurrente está indicando que mi conciencia no me permite darme cuenta por eso vine a través del sueño darme cuenta de que voy a tener que implementar otros métodos otras técnicas para alcanzar los objetivos que yo me estoy planificando en la vida porque claro tampoco puedo andar corriendo a pies y manos así que tendré que utilizar ¿qué simboliza el sueño? ¿qué me está diciendo? che buscate otro método acá hay otro método si no no llegas a donde querés llegar bien estamos en vivo 10 y un minuto vamos a hacer una tanda y seguimos está la mona también que tiene preguntas de la gente Antonio para vos hay más audios ¿nos das un minuto? pero por supuesto aquí me quedo ya volvemos no te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia esto es La Noche Paranormal hasta la medianoche en la pop 101.5 La Noche Paranormal 10 y 4 estamos en vivo para hablar con nosotros 27841073 el maestro Antonio Laceras responde y pregunta a la gente mona claro que sí doctor Solange de Mataderos dice que se enteró que usted brindó una conferencia sobre parapsicología pero no llegó a ir ¿tiene planificada otra conferencia de ese estilo? Sí además fue el lunes pasado correcto hace poco sí sí en el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas que depende del Ministerio de Cultura de la Nación y ahí estuvimos hablando justamente sobre investigación parapsicológica en la Argentina y estuvimos hablando de algo que la mayoría la gente no conoce que es que en nuestro país hasta hubo proyectos no se concretaron pero fueron proyectos de ley que se debatieron en el Congreso de la Nación para reglamentar la profesión de parapsicólogo ¿sabían ustedes eso? bueno pero la pregunta me viene bárbaro para pasar un aviso sí tengo planificada otra actividad el miércoles que viene miércoles de la semana que viene 18 horas con entrada libre y gratuita voy a presentar mi nuevo libro que se llama Brechas en el Espacio Tiempo esto va a ser en la Sociedad Argentina de Escritores vuelvo a decir con entrada libre y gratuita la Sociedad Argentina de Escritores queda en la calle Uruguay 1371 de la Capital Federal de la Capital Federal miércoles próximos 18 horas si quieren venir serán más que bienvenidos ahí vamos a estar te vamos a dar un aplauso hoy Antonio y te despedimos para el martes continuar con este consultorio de todos modos el martes tempranito nos vamos a ver en el canal y para la gente que tenga ganas de encontrarte a vos o de escribirte ¿cómo lo hace? ¿a dónde te encuentra? para escribirme rápidamente háganlo a mi WhatsApp cualquier consulta que tengan que es 1149492850 lo repito 1149492850 Antonio que tengas un super fin de semana y nos escuchamos el martes así es pleno provechoso fin de semana luminoso abrazo para todos y cada uno un abrazo grande el maestro Antonio Laceras en la noche paranormal esta noche no duerme nadie Héctor Rossi en la pop 101.5 esta es la historia real de los amigos de la muerte en primera persona no tengo problemas en dar mi nombre al contar esta historia me llamo Juan Pedro Volta y lo que ocurrió escapa a toda explicación natural soy ex policía de la federal trabajé en el área de inteligencia criminal pero ahora me dedico a ser investigador privado en 1985 alguien cuyo nombre no daré me contrató para investigar la desaparición de una médica en un neuropsiquiátrico de la provincia de Buenos Aires a la que llamaremos Ana María nada se sabía de ella desde que en plena madrugada volvía a una de las habitaciones para los médicos después de atender dentro del mismo hospital a una paciente que presentaba lesiones cutáneas su auto había quedado estacionado en el lugar con el tanque de nafta vacío y sus pertenencias estaban en la habitación que estaba usando pero de ella no se sabía ni se supo nunca más nada empecé investigando a la víctima y su entorno me propuse saber bien quién es quién era ella su familia sus amigos parejas y exparejas su entorno laboral y de haberlo a quienes frecuentaba sin que otros supieran eso hace que sea más fácil el trabajo a la hora de bosquejar los probables sospechosos tras investigaciones y entrevistas pude saber aspectos muy contradictorios de la vida de Ana María por un lado era una mujer muy religiosa con una voluntad férrea para ayudar a los demás se había casado por iglesia y una vez separada rehizo su vida con amistades en el pueblo adyacente al neuropsiquiátrico pero por el otro registraba militancia maoísta en los 70 era muy críptica a la hora de contar su historia a las nuevas relaciones conservaba un depósito bancario y propiedades junto a otro médico del hospital con el que mantenía una relación sentimental oculta mientras que salía con una contadora del pueblo parecía según las fuentes que se estuviera hablando de dos personas totalmente distintas Juan Carlos un ex novio suyo abogado tuvo una charla con ella días antes de su desaparición habían quedado como buenos amigos con gran confianza Ana María le dijo que algo fuerte pasaba en el neuropsiquiátrico que estaba juntando pruebas para realizar una denuncia él intentó indagar más aparte de ofrecerse para seguir la querella pero ella se cayó después de soltar que allí había quienes hacían cosas indeseables con los pacientes que los desaparecían Juan Carlos intentó calmarla diciéndole que había pasado poco tiempo de la dictadura y que tuviera mucho cuidado porque aún existían sueltas células residuales de aquellos oscuros años en invierno fui a reconocer el lugar de la desaparición de Ana María y nunca creí que pudiera haber tanta miseria junta los edificios que databan de principios del siglo XX estaban totalmente arruinados faltaban ventanas por las que se colaba un frío de muertos no había cama suficiente y faltaban colchones y fresadas los pacientes deambulaban pobremente vestidos sucios malolientes y abandonados a su suerte eran varios bloques de edificios donde en cada uno deberían contener a aquellos enfermos mentales un gran parque descuidado estaba entre los edificios un arroyo y una ciénaga hacían de límites sólo podía accederse por un puente del ancho de dos autos y unos 20 metros de largo pude entrevistarme con varios compañeros superiores y algunos pacientes que aunque padecían enfermedades mentales no eran casos graves y podían dar alguna pista que me llevara a mi objetivo al primero que indagué fue al director del nosocomio a quien llamaré José sus declaraciones fueron puras evasivas con el oficio uno ya saca la ficha de cuando alguien habla sin decir este fue su caso dijo que Ana María había abandonado el trabajo y que se le había labrado una sanción por haber dejado el lugar de trabajo intentando mancharla agregó que seguramente estaba viva en algún lugar que algún turbio como su pasado militante la habría llevado a ocultarse que también había rumores sobre su sexualidad y que tal vez esto habría sido el desencadenante este hombre despreciable creía que diciendo estas barbaridades la manchaba a ella pero se denigraba a sí mismo con esas declaraciones retrógradas cuando le pregunté por qué no hizo la denuncia por desaparición en vez de labrar un sumario interno por abandono de trabajo se excusó diciendo que esa no era su función parece que tampoco lo era labrarle las actas a todos los otros médicos que faltaron en aquella noche de la desaparición una enfermera a la que entrevisté Antonia seguía el mismo lamentable discurso manchando a Ana María y sin dar pistas para llevarme a algún lado con la investigación pero un colega suyo Carlos fue más interesante él fue quien la había acompañado y ayudado hasta donde aquel enfermo había sido tratado por las lesiones cutáneas la noche de la desaparición dijo que la notó nerviosa y que Ana María cargaba una gruesa carpeta llena de papeles de la que no quería separarse mientras iban hacia donde estaba el paciente no dejaba de mirar de reojo la casa junto a la oficina del director me contó que pacientes y profesionales del lugar decían que allí habitaba el monstruo cuando le pedí más datos se encogió de hombros y me dijo que seguro eran inventos de los pacientes que decían que allí habitaba un ser que podía llegar a ser parecido a el familiar nadie se ponía de acuerdo de cómo era lo que habitaba allí pero sí que su alimento era la carne humana decían que cuando un internado desaparecía algo bastante frecuente por el régimen de puertas abiertas del manicomio era porque el director lo había ofrendado a el monstruo le consulté qué clase de lesiones cutáneas presentaba el paciente si era un sarpullido quistes o algo parecido pero en voz baja me afirmó que eran zarpazos largos y profundos acotó que el pobre tipo estaba muerto de miedo y que tres días después tampoco se lo volvió a ver algo similar me contó Fernando el paciente que fue a avisarle a Ana María sobre el paciente adolorido y lesionado y que aquellos que no volvían a aparecer eran devorados por el monstruo de la casa junto a la oficina del director no le parecía raro ya que en aquel lugar olvidado por Dios cualquier demonio podía existir y no había lugar más parecido al infierno que ese le pregunté sobre las lesiones cutáneas del enfermo y me confirmó lo que el enfermero Carlos me había dicho eran largos y profundos zarpazos comencé a atar cabos efectivamente nadie allí la había visto irse la enfermera Antonia y el director tenían un encono hacia Ana María ella le había comentado a Juan Carlos que había algo raro en el neuropsiquiátrico y que los pacientes desaparecían cosa que dos testigos confirmaron y estaba el detalle de los profundos cortes que presentaba aquel enfermo ¿acaso había sido algo fuera de lo normal? ¿algo más en aquel lugar? sí dos días después supe que una supuesta parapsicóloga llamada Nélida se había ofrecido a ayudar a la policía para tratar de ubicar a Ana María decidí ir por simple curiosidad la pasearon por los alrededores de la ciénaga y el río la llevaron hacia unos túneles en ese entonces inutilizados y por la casa donde los médicos descansaban dijo ver un lugar oscuro algo sin forma y el cuerpo de Ana María dentro de él y miró hacia donde estaba aquella casa junto a la oficina del director yo que hasta ese entonces reía para mis adentros me estremecí cuando vi su rostro aterrado y su índice señalando hacia allí mientras decía que algo monstruoso y maligno habitaba el lugar mi alerta se activó cuando noté que empezó a vagar por el lugar sin dar ningún punto concreto antes de que se fuera le pedí una tarjeta tal vez una ayuda lateral podría ayudarme a resolver este caso con el tiempo todo se estancó pude comprobar algunas cosas pero sin resultados la relación con un médico del hospital era cierta al igual que las inversiones conjuntas pero no era relevante y el tipo tenía coartada su pasado militante no era una hipótesis seria su sexualidad tampoco era importante la que podía tener alguna lejana chance era su misticismo podría haberse fugado con alguna secta y mantenerse incomunicada cuánto tiempo alguien puede ocultarse del mundo su rostro aparecía en todos los diarios del país era casi imposible pero como dice el refrán Dios cierra una puerta pero abre una ventana llegaron a la policía y a varios medios unas copias en cassette cuyo audio tenía la voz de una mujer que decía Senanamaría la voz pedía que no la buscaran más que estaba en un lugar hermoso entre Ecuador y Colombia donde había encontrado la paz me enteré esto por un amigo periodista le pedí que me hiciera una copia y fui corriendo a buscarla había decidido cotejar su voz se la llevé a su madre Marta para saber si la reconocía llorando dijo reconocer la voz de su hija pero que las palabras no le sonaban a las que ella usaría me llevé la copia y al buscar plata para pagar el colectivo encontré la tarjeta de Nélida la parapsicóloga ya estaba jugado así que fui a su consultorio después de esperarme media hora me hizo pasar escuchó cinco veces el audio entonces despejando su pelo tenido de rojo me dijo que lo que ahí diría no lo declararía jamás en ningún lado Ana María estaba muerta y jamás sería encontrada había sido sacrificada por el director del neuropsiquiátrico le pregunté por qué y quedé aterrado con su respuesta Nélida pudo ver en su recorrido dentro del lugar como a Ana María se la llevaban entre dos enfermeros uno de ellos era una mujer a la oficina del director y desde allí a la casa de al lado donde ella vio algo sin forma definida y monstruosa las carpetas tenían fotos de cómo se llevaban a los enfermos mentales para alimentar al monstruo y hacer lugar en el nosocomio me dijo que su cara de terror se dio más por ver al director en la ventana que por aquel ser monstruoso él pertenecía a Amici Mortis una secta global que adora a la muerte a la que le apetece que le sacrifiquen humanos a sus demonios y haya menos población de según ellos indeseables en el mundo fuera de mis cabales fui directo a la dirección de aquel hospital olvidado por Dios quise cagar a trompadas a José pero dos enfermeros me sujetaron me inyectaron algo en el cuello y lo siguiente que recuerdo es estar corriendo casi llegando al puente que servía de salida y de entrada del neuropsiquiátrico la espalda me dolía muchísimo evidentemente había sido drogado y golpeado llegué a una estación de servicio me metí en el baño para lavarme la cara y fijarme cuán lastimado estaba al mirar mi espalda varios zarpazos profundos laceraban mi piel estos hijos de puta me habían querido entregar al monstruo y no sé cómo pude huir hasta hoy cada noche al ir a descansar siento su presencia del otro lado de la puerta de mi habitación que no me alcance que no te alcance estamos perdidos somos los amigos de la muerte esta historia es real la noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rosy en la pop 101.5 estás en la pop escuchando a Héctor Rosy que no te alcance 10 de la noche, 26 minutos. Estamos en vivo. Historias reales. Héctor, esta es mi historia. Una vez iba con mis amigos y dos de mis primos por las vías del tren en Formosa. Cuando a lo lejos vimos como unos duendecitos se nos acercaban. Eran cuatro o cinco. Cuando ya estábamos medio cerca, se metieron abajo de uno de los trenes viejos. Cuando fuimos corriendo a ver, ya no había nada. Suponemos que desaparecieron o salieron corriendo. Gracias. Sigan así. Son unos grandes. Hola, muy buenas noches. Soy Erika, de 30 años, y mi hija Josefina, de 8. Somos nuevas, Héctor, escuchando el programa, y estamos fascinadas. Bueno, vamos con la primera historia. El padre de Josefina era joven, vivía junto a su madre y siete hermanos. Un día trajeron un ropero que encontraron en la calle, en muy buen estado. Lo que no sabían era lo que venía después. Los días pasaron y empezó a levantarse muy cansado mi marido. Una noche se despertó ahogado. Sentía que algo lo tenía agarrado, como abrazándolo. Así pasó una y otra vez sin entender qué ocurría. Uno de sus hermanos se despertó justo cuando esa cosa lo estaba ahogando, y vio que era una sombra negra. En ese momento empezó a orar, y el lente se fue. Se metió en el ropero. Al otro día lo tiraron todo desarmado y no pasó nunca más nada. Saludos desde San Fernando. ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamás? Gustavo. Gustavo. De Florencio Valera. Bienvenido, te escuchamos. ¿Qué tal? Era para comentarte sobre una foto que mandamos por WhatsApp, donde aparece mi hija. Empezamos de cero. Empieza una fiesta de fin de año de colegio. Terminan de actuar las chicas, mi hija y dos compañeritas más, que le dicen las Messi, que se conocen de chiquitas. Le sacan una foto. La cual la foto la saca la madre de las nenas estas. Detrás de ella sale una cara, una cara de un espectro, como un muerto, diríamos. En el momento que la sacan, nadie se dio cuenta. Cuando se están mirando las fotos de la fiesta, diríamos, se ve. Esa misma imagen aparece en dos fotos más, en dos chicas diferentes, en el baño del colegio. Este es un colegio en la zona del Pato, un colegio que se llama San Pablo, un colegio católico. De hecho, ese colegio salió en un noticiero, donde se filmaban en la época de la pandemia, que estaba todo cerrado. Se filmaban las hamacas moviéndose continuamente. Se ven cosas. De hecho, hay un cementerio de donde están las mojas. No sé si viene acorde a lo que está pasando, lo que nos pasó a nosotros, justamente. Y da mucha impresión. Da mucha impresión ver esa foto porque la imagen, o sea, la cara da hacia mi hija y las chicas, digamos, como las están mirando. Pero el cuerpo que está atrás de ellos, los pies están al revés. O sea, que es imposible que se gire 180 grados. Entonces, claro. Oíme, ¿nos pasaste la foto al WhatsApp? Sí, sí, la tienen los chicos de producción. ¿Ahora la podemos publicar? Sí. Estamos sin cortes. Hasta las 12 de la noche. Ya venimos. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Roussi en la Pop 115. Todos los días me renuevo con los jabones Sainte-Tropez. Porque están elaborados con crema, aceite de coco y manteca de carité. ¿Todavía no probaste los jabones Sainte-Tropez? Descubrí un nuevo Sainte-Tropez. Jabón de calidad sin pagar de más. Sainte-Tropez. Pop Radio 101.5. El canal de YouTube. De la Pop. Cuando quieras, donde quieras. La Pop en vivo. Volvió Previajen al Mundo. Recorre Argentina y recupera el 50% de tu compra en crédito. Además, tenés 12 cuotas sin interés y los mejores descuentos para disfrutar de nuestro país. Viajamos al Mundo. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Roussi en la Noche Paranormal. 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 Bueno, solamente la vamos a saludar pidiéndole disculpas a Cintia Barros Ortiz. Cintia, ¿estás ahí? Hola Héctor, hola mona. Hola Cint. Bueno, te regarcamos. Te habrás dado cuenta que no quedó nada de tiempo. Solo un adelanto. Solo un adelanto. Escuchá, el viernes que viene... No me lo imaginaba igual, te quiero decir. Ya lo sé. Estamos medio ajustaditos de tiempo. Ya los conozco. Mucho contenido, querida. Oíme, ¿podés venir el viernes que viene a la radio? Por supuesto. El viernes que viene me tienen ahí con todos los estrenos. Pero queríamos que salieras al aire solo para contarle a la audiencia que ahora vas a subir todo eso en tu Instagram. ¿Cómo te siguen? Sí, me siguen a través de Instagram, como dijiste, Cintia Barros Ortiz. Bueno, ¿podés hacer un par de historias con los adelantos que no vas a hacer al aire? Dale, los que iba a recomendar hoy van a estar ahí. Arroba Cintia Barros Ortiz. Así es. Bien, arroba Cintia Barros Ortiz. Cintia, te mandamos un beso y nos vemos el viernes que viene. Buen fin de... Un beso grande. Los quiero mucho y que la pasen linda, chicos. Vos también. Gracias, hermosa. Chao, chao. Ahí está va Cintia Barros Ortiz. Mona, ¿estás lista? Lista. A ver... Todos en vivo y en Twitter. Ya estoy listo. Ya estoy listo. Ya estoy lista. Para la Historia Central Estreno. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Este programa y todos los programas de la noche paranormal, yo los cuelgo en mi canal de YouTube, que es Héctor Locutor. Héctor Locutor, suscríbete gratis si haces maratón de la noche paranormal ahora que se viene el fin de Héctor Locutor en YouTube. Ya estoy listo, ya estoy lista. Para la Historia Central Estreno. Suban el volumen. Historia Central Estreno en el aire. Esta es la historia real de visiones del horror en primera persona. Persona, persona, persona. Persona, persona, persona. Me llamo David. Viví toda mi vida en Rosario, pero todo esto que voy a contar, la maldición que cargo, es algo que se me despertó de él. No había nadie en el estacionamiento. Ya al bajarme, comencé a sentir un olor muy fuerte a cigarro, pero no vi a nadie fumando. Me pasó lo mismo durante varios días. Me volteaba y veía personas fumando, pero estaban lejos y había algo más, un olor más penetrante. Recién, años más tarde, iba a darme cuenta que ese otro olor que yo no conocía a mis seis años, era el olor de la muerte. Una noche, estábamos comiendo algo en la planta baja. Me acuerdo que me comenzó a dar chuchos de frío. Uno de mis tíos me acompañó hasta la habitación a buscar una campera, pero él se quedó afuera del cuarto. Me acuerdo que estaba todo oscuro, pero yo sabía que la campera estaba en una silla. Entré, la tomé y entonces lo vi. Una persona mirando por la ventana. Este señor se dio la vuelta. Vi que tenía una corbata, un saco, una camisa. Estaba fumando un habano y tenía el lado izquierdo de la cara maltrecho. Pedazos de cerebro asomaban y huesos atravesaban la carne de la mejilla. Yo comencé a llorar. Me oriné encima. Mi tío vino corriendo. Le dije que había un señor lastimado, pero que ya no estaba. Si mi tío no hubiese sentido, también el olor a cigarrillo no me hubiese creído. Poco después, nos enteramos de algo. Años atrás, un tipo había saltado desde la terraza del hotel, pero no solo eran muertos. Me acuerdo que fui con mi padre a la playa. Entre el montón de gente quise agarrarle la mano, pero se ve que tomé la de otro señor sin querer. Me acuerdo la voz de este señor que no era mi padre. Nene, ¿estás perdido? Le miré la cara. Era un señor pelado y de bigotes, pero tenía el cuerpo hinchado, blanco y los ojos desorbitados. Yo me asusté, me di la vuelta y ahí vi a mi padre que me tomó de la mano. Después volví a mirar al señor. Y estaba bien. Saludó a mi padre y se alejó con su familia. Más tarde, ese día, vi un montón de personas en el agua. Los guardavidas sacaban un cuerpo. Mi padre no me dejó verlo, pero sé muy bien que era ese señor que falleció ahogado. No voy a negar que en algunas ocasiones los muertos también me ayudaran. A comienzos de la secundaria, yo sufría mucho bullying. Había un chico que me hacía la vida imposible. Me acuerdo que una vez incluso llegué a esconderme atrás de las escaleras cuando el otro me perseguía. Ahí fue que lo vi. Un chico acurrucado de rostro pálido y guardapolvo. Nosotros usábamos un uniforme. Por fotos de la escuela, yo sabía que el guardapolvo no se usaba hacia al menos 30 años. No sé de qué habrá fallecido ese chico, pero me acuerdo que mi agresor me vio bajo la escalera y me agarró de los pelos arrastrándome. El fantasma se paró y lo miró con odio. Días más tarde, el agresor dejó de venir al colegio. Lo que yo pude escuchar fue que de un día para el otro el chico amaneció todo lastimado. Culparon al padre que vivía solo con él, pero a pesar de que negó todo, perdió la custodia. Y posteriormente el chico dejó la escuela, siendo derivado a un hogar. Aquello jamás se detuvo. En otra ocasión, teniendo ya 15 años, yo estaba cursando estudios de inglés en un instituto. Iba al turno de las 19 horas. Me acuerdo que pedí permiso para ir al baño. Cuando llegué allí, vi que la puerta no abría. Me di la vuelta para buscar el portero. Entonces, escuché cómo se abría el grifo del agua. Alguien decía unas palabras en francés y después... Sí. Escuché claramente el sonido de un tiro. Me quedé congelado mirando la puerta. Me sorprendió no ver a todos venir corriendo. El único que vino fue el portero, que al verme parado temblando ante la puerta me dijo... Nadie me creyó nunca. Es un profesor de francés que se pegó un tiro en el 95. Veo que sos como yo. El portero me dio la llave de su baño privado. Después me iba a comentar que lo mío se llamaba percepción, un don que suele despertarse en las personas. Con el paso de los años, yo aprendí a lidiar con esa capacidad, pero en ciertas ocasiones me sentía culpable de no poder evitar situaciones. Cuando yo tenía 20, vino de visita uno de mis primos de Buenos Aires. Me acuerdo que le tiré un colchón en mi cuarto. Me desperté por la mañana y donde él dormía. Vi su cuerpo hecho pedazos, la cara desfigurada, los huesos rotos y un brazo apenas colgando del hombro. Grité y fui al baño. Comencé a llorar. Mi primo me preguntó qué me pasaba y le dije una tontería. Nada. Pensé que me picó un alacrán, pero era otro bicho nomás. Días más tarde, mi primo volvió a Buenos Aires y falleció en un terrible accidente que no voy a decir cuál fue. Pero salió en todos los medios del país. Pero creo yo que la peor experiencia fue cuando me siguió algo que no estaba vivo, pero tampoco estaba muerto. Yo trabajaba en el rubro de la construcción. Había realizado la demolición de una iglesia antigua, de más de 100 años. Tenía que manejar un vehículo y recoger los escombros. Hasta el día de hoy, sigo sin saber qué era aquello o qué hacía en la iglesia. La cuestión es que estaba levantando aquello cuando vi emerger una cosa negra de los pedazos de concreto, como una sombra humana de casi dos metros. Yo no podía distinguir ojos, pero aquello se paró como si me estuviese mirando. No mucho después, comencé a ser asediado por esa cosa en mi propio hogar. Me despertaba arañado. Me sentía oprimido en mi casa. El aire estaba viciado. Incluso una noche me desperté, porque algo empujó mi colchón desde abajo. Solo una vez oí su voz. Sonaba perversa y con eco. Vos ves. Sébame al lugar del que me han traído. Tuve que recurrir a una bruja blanca para que me auxilie. La encontré en un aviso de diario. Fui hasta su casa. Le conté lo que estaba pasando y me dijo que aquello era un espíritu errante. Alguien lo había atrapado en la iglesia. Y con el derrumbe fue liberado. Pero al verme, notó mi habilidad y deseaba que yo lo llevara de vuelta a su mundo. La bruja fue hasta mi casa y se encargó de aquello. Yo le rogué que me quitase esa capacidad, pero ella me dijo que era imposible. No voy a negar que hoy en día puedo controlar mejor eso. Pero en aquellos años, llegué a estresarme tanto que tuve un quiebre mental, un colapso nervioso y pasé casi un año internado en un psiquiátrico. Allí descubrí que yo podía ayudar a los demás. Me acuerdo que en los pasillos siempre veía el espíritu de un viejito encorvado que tosía y caminaba hasta la puerta y luego retrocedía. Una noche, me animé a preguntarle qué pasaba. Me dijo, El enfermero José me pegó y me dolió. Quiero ir a decirle a la policía, pero no me dejan salir. Yo le dije que podía salir, que nadie le iba a hacer daño. Vi como el anciano atravesaba la puerta. Al día siguiente, José, un enfermero que se había jubilado hacía poco y tenía fama de maltratador, falleció cuando se incendió su casa repentinamente. No es que lo hago siempre, pero cuando puedo me gusta ayudar a los otros. Hace poco ayudé a una persona cuyo hermano había sido asesinado por un policía. Le dije dónde estaba enterrada el arma homicida. Hoy, el asesino está preso. Pero esto no es como en las películas. Nunca quise tener hijos por temor a verlos sin vida. La hija de un conocido fue secuestrada y yo la vi en su casa días antes que encontraran su cadáver. Para ese entonces, solo se pensaba que estaba con su novio fugada del hogar. En la mesa de Navidad, con mi familia, somos siempre cinco, pero yo veo a más personas. Mi abuelo que falleció en los ochenta y una tía que murió de cáncer comparten también la mesa. Yo no veo lo que todos ven. Veo más allá de la vida, más allá de la muerte. Tengo visiones del horror. Esta historia es real. ¿Quiénes son los Nahuales? Y cómo reconocerlos. México tiene una gran tradición de chamanes, hechiceros, curanderos y Nahuales. Todos los pueblos y ciudades de nuestro país tienen al menos un Nahual. Su nombre significa lo que es mi vestidura o lo que es mi piel. Se refiere a la habilidad del Nahual de transformarse en una criatura mitad hombre, mitad animal. Entre este animal puede ser águila, jaguar, coyote. Para los pueblos prehispánicos, el Nahuali era uno de los hechiceros llamados hombre búho, por lo cual solo aparecía en la noche. Antes del apogeo de las grandes civilizaciones prehispánicas, como por ejemplo la maya, la indígena, vivían en el norte de México y en el sur de Estados Unidos. Cerca del 900, después de Cristo, un montón de Nahuales. Estas civilizaciones se hallaban asentadas en lo que hoy conocemos como California, Nuevo México, Texas, Chihuahua, Baja California, Sonora y Sinaloa. Ellos creían que si un hombre puede llegar a conocer su espíritu primitivo o Nahual, entonces lo podía usar para curar a la gente y practicar la magia. Muchos dibujos primitivos en viejas cuevas muestran a estas personas como hombres lobos. El Señor de la Noche, así también se le llama. La leyenda cuenta que un Nahual podía desprenderse de su piel y transformarse en una de estas criaturas. Hay relatos que vienen de la época colonial y que han llegado hasta días gracias a la tradición oral en lo que los cazadores mexicas y españoles contaban que durante la noche habían matado a un animal y al amanecer el cadáver se había transformado en el de un hombre. El Nahual deja su forma humana por un tiempo determinado para adquirirla de un animal elegido. Existen varias versiones de cómo se logra esta metamorfosis. Una asegura que el brujo simplemente desaparece y se encarna en el animal a voluntad. El chamán afirma ser capaz de incorporar su conciencia al cuerpo de un animal ya existente. Sea de una forma o de otra forma hay una afinidad psíquica una especie de parentela del alma entre el chamán y el animal en el que se transforma. Otra otra historia otra leyenda dice que se fragmenta para lo cual se desprende de modo deliberado de parte de su cuerpo ojos piernas un brazo o incluso los intestinos. De este modo si se quiera acabar con un Nahual el mejor método es seguirlo y observar donde realiza su transformación robarle la parte del cuerpo de la que se desprendió ya que de este modo le será imposible volver a su forma original y al amanecer morirá. Otra forma afirma que el cuerpo dormido del brujo permanece en su casa mientras su espíritu vaga en la figura del animal en este caso para evitar que alguien toque su cuerpo dormido el Nahual debe dar siete vueltas en Tuxlas la creencia de los Nahuales está muy arraigada se asegura que hay personas que pueden transformarse en aves y que tienen el poder de volar salen los días de luna llena y ahí se van cambiando entre los correcaminos por ejemplo si alguien observa que un ave se posa en su casa varios días consecutivos puede inferir que no se trata de un ave común y corriente sino de un Nahual que busca un mal para uno de los habitantes de la casa la leyenda de los Nahuales tiene partes oscuras perdidas en el pasado en la mágica cosmología mexicana y difiere bastante dependiendo de las fuentes porque hay muchas que se basan en diferentes leyendas locales y por supuesto en lo que respecta a su relación con la naturaleza hay que destacar que los animales eran seres muy cercanos a la divinidad numerosas eran las deidades que se vinculaban de alguna u otra forma con los animales ya que porque la deidad era por ejemplo un animal por ejemplo un solot y su Nahual el perro había serpientes emplumadas colibríes había muchísimos animales además de ser próximos a las deidades del panteón muchos animales tienen un papel preponderante en los mitos tanto en el mundo de la creación como en la vida de las personas y nos interesa saber si esta relación de este Nahual tiene que ver con lo que nosotros aquí conocemos por ejemplo como los hombres lobo no que ocurre esta transformación de esta gente que nos ha hecho llegar un montón de historias y leyendas allí en el campo en un descampado en una noche oscura y que fue lo que vieron un perro pero no era un perro era un hombre lobo me gustaría historias de hombres lobo o de nahuales porque por supuesto este tema fue pedido a nuestro whatsapp paranormal 11 2784 1073 duendes y hadas ángeles y demonios presencias que conviven en la noche paranormal hasta la medianoche en la pop 101 5 hola que tal como te va mi nombre es Javier vivo en Pilcomayo en Lanús y te voy a contar una historia camino a Salta con un compañero mío se llamaba Sergio íbamos este muy pegadito los dos andando en el camión él adelante y yo atrás me pasó que de repente veo a mi compañero que se tira a esquivar una moto que iban dos personas una venía con una mochila atrás cuando él lo esquiva se me viene la moto encima y yo también la esquivo y sentí la sensación de como que los agarré mi compañero enseguida frenó y yo también frené la cuestión que nos pasamos más de una hora buscándolos y nunca encontramos ni una moto ni a las dos personas que iban en la moto nunca se lo conté a nadie ni Sergio tampoco porque la verdad que pensábamos como que no puede ser una locura colectiva pero fue algo para nosotros fue real real hola Héctor buenas noches mi historia es la siguiente era muy chiquito soy categoría 90 jugaba en el club monte de horredo de san justo y yo era delantero y me acuerdo que me iba para el arco a definir solo para hacer el gol ya me había hasta pasado el arquero que estaba en mitad de cancha fue una contra de un córner y me acuerdo que que hay una imagen hay una sensación que yo tenía que tenía que mirar para atrás y miré para atrás me doy vuelta se me pone la piel de gallina porque me acuerdo todavía y veo contra un contra los baños que vendría a ser como son los baños todo oscuro veo la silueta de una persona con una guadaña capucha era la muerte viste y me perdí el gol me lo perdí luego cuando volví a mi casa no me acuerdo si fue ese día o si fue más adelante pero fue dentro de esos días mi vieja me dice que falleció mi abuela no sé a mí me pareció raro y es una imagen que no me puedo sacar de la cabeza estamos en vivo bienvenidos y bienvenidas al ritual como cada noche juntos quien habla hola buenas noches hola si como te llamas que tal me llamo mercedes de lanús hola mercedes bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia si bueno te cuento mi historia resulta yo vivo acá en lanús en juncal al 2700 lanús este en esta misma casa nos ocurrió una noche que estuvimos nos fuimos con mi marido a comprar unas unas cosas estábamos por salir y de repente se apaga la luz del fondo y le digo bueno ya que vamos comprémosle una lámpara mirá que se acaba de quemar la luz del fondo sale él a buscar la lamparita y se da cuenta que estaba apagada del switch bueno ahí dijimos bueno no sé qué pasará con esto pero la llevamos igual la lámpara estaba bien andaba bien al poco tiempo en la semana sucedió que estábamos por acostarnos a dormir y de repente nosotros teníamos nuestra habitación en arreglo así es que nosotros teníamos el colchón en la habitación de los chicos y estábamos durmiendo ahí en el piso dan cinco golpes pero fuertísimos en la ventana de esa habitación eran más de las doce de la noche y bueno nos asustamos mucho los cuatro porque dijimos pero quién está afuera y en todo caso si entra alguien afuera por qué golpearía la puerta entonces no sabíamos qué hacer la ventana no el vidrio y bueno nos quedamos todos asustados dijimos bueno yo no sé si siguen pasando estas cosas porque la otra vez la luz y ahora estos golpes no bueno buscamos para ver qué era lo que pasaba y el miércoles de esa misma semana el televisor se prendió solo en el comedor y se sentó uno de mis hijos y decía no mira mamá se prendió el televisor solo y estaba viste con sonido muerto con el ruido ese gris exacto exacto y bueno este nada se levantó mi marido y dijo bueno me voy a fijar yo que capaz que estaba prendido el este para viste que se pone el temporal y bueno en realidad no porque apenas se levantó de la cama el televisor se apagó entonces fue hacia el comedor prendió el televisor y había puesto un noticiero bajito o sea nada que ver con lo que había ocurrido nos pusimos a rezar un padre nuestro a los cuatro agarrados de la mano porque no durmió nadie te conté imaginas y ese mismo fin de semana el domingo fuimos a la iglesia a la medalla milagrosa llevamos mi marido colecciona cosas antiguas y en esa semana se le había dado por comprar una tanda de rosarios antiguos y yo le dije para mí que es ahí para mí que es eso que tiene mucha carga lo llevamos y es lo mismo que nos dijo el cura en la iglesia nos dijo si estas cosas la gente se aferra mucho y bueno a veces son cosas dolorosas todo y eso queda de alguna manera impregnado y alguien se quería comunicar con nosotros evidentemente pero bueno era tan evidente que era de terror realmente dios dios bueno pero lo vivieron como una experiencia paranormal te mando un abrazo grande gracias por escucharnos no por favor por favor está buenísima la radio un beso grande chau chau gracias a ustedes chau 11 2784 1073 buenas noches quien habla por teléfono hola hola Héctor si como te llamas mi nombre Franco bienvenido te escuchamos loco escuchamos tu historia como estas a ver aguardando un segundo dale tenés que bajar la radio bajá la radio y escúchame por el teléfono loco hacele caso a esta mujer por dios bueno te cuento escuchamos el día sábado yo tuve un sueño que la verdad me dejó idiotizado porque me levanté me levanté con con taquicardia con taquicardia si porque nací mucho nací demasiado porque fue un sueño un sueño compartido de los que estaban hablando ayer y yo en ese sueño soñaba a mi viejo vos estás para que se entrecorte un poco estás peleado con tu viejo sí y soñé que me peleaba con él y intentaba asesinar y nada o sea acto seguido es como que dentro del mismo sueño yo no me podía despertar y veía a través de los ojos de él o sea veía como él se despertaba en la cama porque reconoció toda la habitación de la casa de mi mamá él se despertaba en la cama iba al baño se lavaba la cama iba a tomar agua y volví y se acostaba y hasta que no dormí yo no pude abrir los ojos o sea hasta que él no se durmió yo no pude abrir los ojos como si hubieran estado conectados sí qué locura ¿cuándo te pasó esto este sábado pasado? sábado me levanté la verdad me quedaba de susto ¿y qué te parece? ¿qué te parece? gracias Franco por compartir la historia con nosotros no, nada te mando un abrazo grande igualmente hasta luego chau chau historias reales para hablar en vivo vivo dos puntos y el título de su historia al 11 27 84 1073 nos ayudas un montón si agendas el whatsapp paranormal vas a nuestra foto de perfil la amplias un poquito haces una captura de pantalla de nuestra foto de perfil y la reenvias a tus grupos de whatsapp y a tus contactos de whatsapp pidiéndoles a ellos que hagan lo mismo que tus contactos reenvíen la foto a sus contactos 11 27 84 1073 hola Héctor ¿cómo andás? me llamo Facundo y acá en la Escobar te cuento mi mamá le regaló a mi nena de 9 años una muñeca de cabeza de porcelana y a mi nena nunca le gustó desde que le regaló la muñeca nunca le gustó y siempre la dejamos en la puerta de casa de ahí cuando yo vivo alquilo hay un garage la dejamos ahí y fuimos y se la dolía mi vieja de vuelta mi vieja un día estaba mal le díamos mucho la cabeza la espalda todo el cuerpo todo y enojaba porque también nos salió un par de cosas y dijo no puede ser no puede ser porque me sale todo mal agarra tira la muñeca esa y al otro día le cambió todo no se le fue el dolor de cabeza se le fue el dolor de espalda me empezó a salir un par de cosas bien le regalaron algo importante a ella y esa muñeca se la había regalado mi mamá una amiga que tenía ella donde vivía antes y así que fue así como que la muñeca esa tenía toda la mala onda de la mujer esa y la tiramos de la que tiramos siempre le fue bien así dijo bueno un abrazo si escuchas ruidos en la casa del lado y no hay una casa al lado tranquilo estás protegido escuchas la noche paranormal hasta la medianoche hasta la medianoche en la pop 115 115 de 2024 pop radio hola Héctor ¿cómo estás? Fernando acá de 3 de febrero bueno te comento soy de vigilancia esto pasó el año pasado el año pasado estaba de guardia en el cementerio de Pablo estábamos con mi compañero estábamos con mi compañero estábamos en un sector del cementerio era la noche de verano tomando unos mates tranquilos él estaba frente a mí yo estaba de espaldas a un lote de tumbas y ve a alguien correr o sea alguien alguien que pasó fugazmente rápidamente yo lo veo a mi compañero que miró digo ¿qué pasó? le digo eso me pareció ver a alguien corriendo dejá tensar de pelota dejá de joderle eran como las 12 de la noche nada agarro me pongo al lado de él mirando los dos para donde él vio a mi compañero a esta persona que salió corriendo bueno vuelve a pasar de vuelta corriendo ahí ya nos miramos los dos y bueno ¿qué pasó? fuimos a recorrer con las carnes internas no vimos nos vamos a recorrer otros sectores del cementerio ya a recorrer no había viento no una noche muy muy tranqui casi eran cerca de las 4 de la mañana íbamos caminando para ya donde terminaba el cementerio hay un arroyo hay otro lote de tumbas y una de las tumbas había una bandera que estaba flameando como si hubiera mucho viento como si hubiera muchísimo viento nada nos miramos los dos y bueno partíamos para otro lado decidimos volver como a las 6 de la mañana que ya había amanecido era una bandera de un club de fútbol ya prácticamente quieta pero a las 4 de la mañana la bandera estaba flameando como si hubiera un viento terrible bueno nada eso es mi relato no sé qué significará pero bueno un tema muy bueno el programa te descubrí el lunes pasado y la verdad que está excelente excelente compañía un abrazo y suerte mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 gracias por escucharnos y por recomendar el programa en twitter numeral de 20 a 24 pop radio lali está en vivo con nosotros y por teléfono quien habla hola buenas noches hola buenas noches como te llamas mi nombre es julian julian te escuchamos escuchamos tu historia bueno yo soy enfermero hace ya aproximadamente 8 años y como todos sabrán en los hospitales pasan muchas cosas en el primer hospital en el que he trabajado que no voy a dar nombre pero hay un una entidad por así decirlo peculiar porque hasta tiene nombre y todo porque ya todos conocemos las historias le llaman Sara anteriormente ese hospital era un hospital materno infantil también tenía maternidad tenía partos y demás una mujer había dado a luz y estaba preocupada por su hijo los médicos todavía no le querían decir de que el hijo había nacido o muerto la dejaron en sí en revisión pero cuando la van a ver de vuelta a la mujer para darle la noticia la mujer también había muerto desangrada aparentemente dios terrible che gracias por compartirla sí en este en todo esto ese ente queda en el hospital quedó atrapado quedó atrapado en el hospital y ya cuentan todos porque son varias personas las que lo relatan y que vamos viendo poco a poco de que se encuentra siempre a una mujer con una bata blanca en distintos puntos del hospital hay médicos que salen después de la noche aproximadamente después de las 12 de la noche que salen a fumar y demás y encuentran una mujer que está parada así como buscando algo le preguntan qué le pasa y la llevan a la guardia porque no contesta cuando la tocan está fría la llevan a la guardia y cuando la quiere dejar en la guardia y le dice pueden atender a esta mujer que no sé en qué sector está dice no de qué mujer habla cuando se da cuenta no estaba llevando a nadie ahí le empiezan a comentar a ese médico de los relatos que suele haber esa mujer aparece constantemente en los sectores en las terapias empieza a encender radios empieza a prender respiradores que son yo estuve trabajando en la terapia y los respiradores cuando están desconectados tienen un sistema de seguridad para encendida y apagado y misteriosamente se prenden y empiezan a tocar una alarma hay gente que está en la misma terapia y escucha voces escucha hemos escuchado nosotros con mis compañeros de que hay una mujer con un sonido soyoso que pide ayuda y en cuanto en esa sala en ese momento había internado solo hombres nosotros pensamos y si bueno somos nosotros pero después había un paciente que estaba lúcido que dice hay una mujer que está llamando a todo eso esas son siempre cosas que pasan también una vez que este paciente nunca quiso contar qué es lo que vio como que alguien le tira un papagayo o sea me llama la atención a mí como diciendo que por qué le tiro eso claro y el paciente que estaba cerca y le agarra dice no fue él él no fue yo vi todo al día siguiente ese paciente tuvo que ser ventilado porque no quiso no quiso contar nunca lo que pasó pero su cuadro se complicó y tuvo que ser ventilado lo cual lastimosamente no pudo servir por su cuadro no sobrevivió pero nunca llegó a contar qué es lo que vio terrible pero la cara la cara de terror de esa persona no se la puedo comunicar como él gracias por compartir tus relatos te mando un abrazo grande gracias Héctor un saludo gracias son historias verdaderas estamos en pop 115 en nuestro ritual radiofónico de cada noche en este super viernes si estás del otro lado y querés salir al aire escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y mandala al whatsapp 11 27 84 10 73 en twitter usamos hashtag de 20 a 24 pop radio Héctor soy Sara te quiero contar mi historia yo vivía en Guernica conocí a mi pareja hoy día es el amor de mi vida bueno empezó un 27 de abril del año pasado una noche lo fui a esperar lo veía bajar del colectivo me emocioné pero no entendía por qué él tenía cara de espanto bajó del colectivo salió disparado para donde estaba yo y gritando correte amor correte yo no entendía estaba embarazada de mi hijo él me abraza me da vueltas grandote lo puede hacer y cuando me paro veo que él tiene una cosa colgada en la espalda que no podría describir yo pude ver como había una especie de identidad agarrada a él que se desvaneció por completo cuando él me abrazó nunca supimos qué fue lo único que hice es que en ese momento escuché una voz que me dijo salvá a tu hijo y no lo dejes durante varias noches soñé que esa entidad quería llevarse a mi hijo el parto fue complicado pero finalmente nació bien mi marido me confesó que en el colectivo se había quedado dormido y había soñado con que perdíamos el bebé yo vi a esa entidad oscura que se vino a llevar a mi hijo y él me salvó gracias Héctor la radio es genial Héctor buenas noches estaba escuchando al muchacho este del sombrero si a mi amiga le pasa exactamente lo mismo cuando están comiendo sale de la pieza se va para la cocina pero siempre en una pieza ellos tienen dos piezas en la pieza que viene a ser de los chicos en esa pieza siempre está ese muchacho de sombrero un hombre que muchas veces ellos lo siguen a ver lo que hace ya están acostumbrados hace años y dice que siempre se termina metiendo debajo de la cama luego se sienta en la cama y los queda mirando pero no les habla y la mayoría de las veces se mete abajo de la de la cama estaba escuchando a este muchacho que recién estaba contando la historia de esto y por eso ya mando esta historia yo también estás en la pop escuchando a Héctor Rosil quien habla por teléfono que tal buenas noches hola que tal buenas noches Héctor si como te llamas me llamo Marcelo bienvenido Marcelo te escuchamos te escuchamos bueno Héctor te paso a contar mi historia mira yo soy personal policial a lo largo de mi historia de vida este he visto muchas cosas si principalmente cuando tenía 27 años este bueno estaba viviendo con mi ex mujer en mi casa ya no podía entrar prácticamente porque algo como que estaba adentro que no me dejaba ni entrar era una cosa que me aterraba si bueno una de las primeras cosas que he visto en los pies de mi cama empiezo a ver como que empieza a humear viste como que se empieza a prender fuego algo y me tiro cuando me tiro a la punta de la cama el humo desaparece era como si fuera algo como que un humo que estaba saliendo debajo de la cama bueno después mi nene decía que escuchaba pasos volaban las cosas del aparador de la cocina porque él tenía desde la puerta de su habitación daba hacia el comedor este bueno después vi una nube grandísima de humo dentro de mi habitación de mi habitación no en toda la casa bueno eso fue una de las cosas hasta que hice limpiar y bueno después nunca más pude vi eso y bueno pude volver a mi casa pero bueno después me mudo alquilo una casa tipo casi 3 de la mañana este siento como un estruendo grandísimo como si hubiesen colisionado contra la pared de mi habitación este imposible porque la casa estaba alejada del portón de entrada que era todo de reja aproximadamente 10 metros y bueno me levanto miro todo no había nada fue grandísimo porque saltamos los dos de la cama digamos y bueno nada después empecé a sentir dolores sentía presencias no vi ninguna entidad pero bueno en la casa de mi padre sí he visto una vez una entidad que pasó con una camisa blanca entre las camas de mis hermanos y nada se desapareció cuando fue a la otra habitación la entidad desapareció sí pero bueno después sentí presencias y demás pero no de ver no pero bueno esa es mi historia gracias por contarlo te mando un abrazo grande un abrazo grande y ojalá podamos dormir toda esta noche te mando un abrazo cuídate un abrazo chau chau estamos en vivo son historias verdaderas Héctor buenas noches soy Ivana me quedé a dormir en lo de mi tía en el comedor estaba mirando la tele me levanté a buscar el control y desde la cocina en la oscuridad veo una sombra negra con garras largas tenía cuernos y ojos de color rojo pero no eran redondos nos miramos por unos segundos quedé dura del miedo hasta que cruzó la puerta creo que vi al diablo hola Héctor mi nombre es Mauro soy de acá de Quilmes y hago Uber bueno te comento lo que pasó estaba con un cliente llevando a una médica hasta el sanatorio modelo de acá de Quilmes y estaba escuchando la de tu radio y viste justo habían pasado que un hombre estaba diciendo que vi un accidente de tránsito y que se le apareció una sombra negra y que no se ve lo que era algo si era no me acuerdo mucho y esta chica me comentaba que una vez estaba en el hospital y que estaba con el grupo de médicos y que pasó una figura negra una sombra negra y dice que cuando fueron a ver dice que estaba como que había puesto la mano esa sombra negra en la puerta de una sala de un paciente que había internado muy grave y bueno a los 20 minutos dice que ese paciente estaba fallecido y bueno dice que es muy común verlo esa sombra negra que dice que que la aparca así que bueno eso me comentó esta clienta y bueno te lo cuento para que lo pases en la radio así que bueno nada gracias hashtag de 2024 pop radio quiero contarles mi historia paranormal hace unos años yo tenía una amiga muy querida la cual padecía HIV juntas pasamos por muchas situaciones como la muerte de su beba y todas las luchas contra esa enfermedad yo no la padecía pero sufría junto a ella todo lo que ella sufría éramos muy unidas y confidentes por desgracia la enfermedad pudo más y ella falleció yo caí en una gran depresión y una noche salí a comprar cigarros hacía aproximadamente una semana que había fallecido Estela y al llegar a la esquina miré hacia un costado no sé por qué mi mirada se dirigió hacia allí y de pronto veo de espaldas a una chica exactamente igual a ella con su mismo cabello con su misma manera de caminar instintivamente pienso Estela la chica se da vuelta y era ella me miró sonrió y continuó su camino yo sentí que vino a despedirse ya que en el hospital los últimos días ella ya no hablaba ni veía estoy segura que me escuchaba sentí en ese momento que ella se fue feliz a reencontrarse con su hijita y yo me llené de paz mi historia es real la noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rossi en la Pop 101.5 Hashtag de 2024 Pop Radio Gracias por estar ahí gracias por acompañarnos para salir al aire la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al 11 2784 1073 11 2784 1073 tu historia en un audio de whatsapp al mismo número o la escribís y la leemos al aire son historias verdaderas Héctor buenas noches les cuento mi hija tuvo un sueño que estaba comprando flores para llevar al cementerio les preguntaba a las personas que estaban ahí y no la escuchaban ellas hablan como si no la escucharan pero veía mucha gente que entraba al cementerio recordó el rostro de alguna de esas personas y misteriosamente pudo corroborar en los avisos funerarios de un diario en los obituarios que esas personas habían fallecido en esos días quien habla por teléfono hola buenas noches si muy buena noche Héctor buenas noches como te llamas si me llamo Carlos y soy de la plata Carlos te escuchamos escuchamos tu historia si lo mío sucedió yo viví 30 años en la provincia de Corrientes ahora hace más de una década que vivo en la plata y en en Corrientes de que yo llegué eché un montón ¿no es cierto? de historia y cosas tradiciones porque es una provincia muy especial con muchísimas tradiciones y entre ellas había una que me llamaba poderosamente la atención pero que yo no creía para que simplemente pensé que eran cosas un cierto de la gente y era totalmente la historia del lobisome ajá una noche cuando yo volví de mi trabajo estaba hablando más o menos las doce de la noche cerca dos y media y pasé por un lugar que era que era o sea que estaba este alejado ¿no es cierto? del barrio yo tenía que desviarme para poder llegar como un atajo y había un terreno batido había una hermosa luna porque Corrientes se caracteriza ¿no es cierto? más en verano por tener una hermosa luna hay canción y todo que habla de ello y esa noche estaba muy iluminada pero curiosamente para ese sector donde estaba descampado estaba muy oscuro y a medida que me iba acercando no había nadie solamente yo en la noche caminando y por ese camino digamos por esa calle y escuchaba ruidos ruidos extraños como que algo ¿no es cierto? estaba rompiendo o una rama o algo por el estilo a medida que me fui acercando ¿no es cierto? allá al frente de ese lugar identifiqué que era como que alguien estaba masticando algo miero ¿no es cierto? donde venía por supuesto el sonido y lo único que veía no es cierto era la oscuridad y dos ojos me observaban era en ese momento le dio los reflejos ¿no es cierto? de la luna y los ojos eran ojos sanguinolentos rojos totalmente rojos bueno lo comenté con mi suegro que era un hombre que es muy espiritual decía una una religión y él me dijo bueno que quise bien en seguir me preguntó si yo volví la cabeza le dije que no yo sí ni paso traté no es cierto de mantener la calma y esta vez lo que sucedió la segunda vez superó lo primero fue cerca fue mi suegro le gustó pescar y fuimos al río Paraná muy de noche eran como la una de la mañana mi suegro había adelantado y cuando vuelve vuelve blanco su cara estaba blanca y también había una hermosa luna una hermosa luna llena y y me dice sigan rápido no miren hacia aquel costado y caminen lo más rápido que puede miramos pasábamos no es cierto y fue lo único lo único que pude ver el relojillo porque algo me movió la curiosidad fue que vi un perro que lo feo era alto como una persona totalmente agravado todo negro comiendo no es cierto grosamente que había encostado y los ojos rojos cuando pasamos el lugar mi suegro me dice mira este es el espíritu cierto de una persona que quedó atrapada en ese cuarto y que era necesario que nosotros pasemos para no tener problemas y no alterar el curso de lo que estaba sucediendo en esa noche esto no es cierto con el tiempo yo a veces lo comento y no digo será cierto lo que vi pero que el susto no es cierto de lo que pasó realmente hasta hoy lo recuerdo a veces hay muchas cosas que se dicen no por supuesto no es el hombre lobo de las películas no hay nada de eso pero es que esos momentos ojos en ningún momento trató de atacarnos en ningún momento no nada nos miraba nos observaba pero si uno sigue en cierto su curso y no molesta pienso yo que en cierto queda todo ahí bueno eso lo que quería compartir en esa noche gracias y felicitarles por el programa bueno muchas gracias te gusta como nos descubriste como descubriste el programa bueno un poco por casualidad si estaba una noche y bueno estoy haciendo un poquito trabajo de noche si 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 trabajo hace casi 30 años de noche y bueno este voy haciendo un satping con la radio encuentro temporádicos yo soy una persona que desde chico no es cierto fui marcado por experiencias especiales y considero que soy una persona muy espiritual puedo percibir montones de cosas algunas cosas que otras veces no ven las puedo percibir si pero intento no hablar mucho de eso porque la gente trata de que todas estas cosas se le ocurren claro ¿entiendes? claro gracias por estar con nosotros te mando un abrazo gracias gracias esta es la historia real de la casa gris cuenta hombre 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 de pensamiento arcaico y machista al parecer bien visto en la época se la pasaba casi todo el tiempo arreglando cosas en la casa casi siempre por la tarde noche si uno escuchaba ruidos de martillazos sierras u otras herramientas los vecinos sabían de inmediato que era él porque además de hacer alboroto siempre ponía sus discos de vinilo tratando sin mucho éxito de que la música de sonido triste y melancólico tapara el ruido don Ignacio estaba casado con segunda correa una mujer de lo más agria no se llevaba pero para nada con sus vecinos todo de ellos les molestaba la música los perros la conversación que ellos tenían en su propio patio esto último era porque creía firmemente que se reunían para hablar de ella encima de agria paranoica y muy mal educada esta particular pareja tenía tres hijos todos varones uno más malo que el otro el menor sésamo era de aspecto tétrico y de carácter terrible con decirles que se le pasaba casi todo el tiempo arriba del techo arrojando piedras con su gomera luego seguía Tulio el del medio este engendro palabras de mi abuelo tenía la fascinación de matar animales con su rifle de aire comprimido tengo la seguridad que los perros de los vecinos ladraban cada vez que él estaba en el patio con su rifle por último el que para algunos era el peor Dieno Mick un muchacho de contextura delgada y algo desgarbado tenía varios tatuajes en los brazos tal vez hechos en algún momento en sus detenciones ya que con solo 26 años había pasado por cuanta prisión se inauguró en la provincia este vivía en una casilla alejada de la casa principal ubicación que le permitía tener una pequeña plantación de su propia hierba lo que le daba la posibilidad de tener una provisión interesante para fumar y seguramente para vender todos estos particulares personajes si se los quiere llamar así vivían en una casa también muy particular estaba toda pintada de gris incluso el lugar donde vivía Dieno Mick que como ya les he contado su casita era independiente del lugar donde vivían los demás todo en ese terreno estaba pintado del mismo color gris opaco las rejas los macetones el camino que unía ambas casas todo cuando uno pasaba por la puerta cayendo la tarde todo el panorama era algo fantasmagórico a partir de ahora les contaré lo que llevó a mi abuelo a contarme todo una tarde calurosa de diciembre varios patrulleros acudieron a la casa gris por el llamado de uno de los vecinos según parece algo los tenía alterados cuando uno de los oficiales se acercó al portón gris uno de los vecinos desde el lado de afuera empezó a llamar Don Ignacio gritó el hombre Doña Correa por favor señor dijo el oficial dos pasos para atrás déjenos hacer nuestro trabajo por favor ¿saben si sucedió algo? hace varios días que no se los ve respondió el tipo y es raro porque Don Ignacio siempre está haciendo algo y es muy celoso de sus herramientas ahí está la amoladora tirada y y eso que está cerca es una mancha de sangre no bien llegó la segunda patrulla uno de los oficiales salió del auto y habló con Donia Larraca quien fue la que llamó a la comisaría momentos después los agentes se dirigieron a la casa y mientras unos llamaron al portón de entrada tocando un improvisado timbre otro llamó al comisario decidieron entrar caminaron por el sendero de material a medio terminar ese que había entre el portón y la puerta de entrada a los lados se podían apreciar flores marchitas y plumas seguramente de alguna que otra ave cazada por algún gato ya parada frente a la puerta principal de roble macizo el oficial sabía que con un simple golpe no lograría la atención de los moradores por lo que dio un fuerte golpe y se hizo anunciar policía dijo el oficial con voz firme hay alguien acá para asombro de los uniformados la puerta se abrió de par en par los oficiales tomaron esto como una invitación al entrar los golpeó en el rostro un pesado olor a putrefacción dieron unos pasos tapándose la nariz con un pañuelo y lo que encontraron en el comedor fue algo espantoso digno de una pesadilla había un cuerpo sobre la mesa era de un hombre adulto al parecer del padre por las heridas que presentaba había sido atacado con un objeto cortante tenía profundos cortes en el pecho brazos y sobre todo en el rostro incluso en el lugar del ojo derecho yacía clavado un cuchillo y para hacer la escena más escalofriante aún tenía desgarrado el cuello todo eso daba un panorama tan nauseabundo que uno de los uniformados comenzó a vomitar sobre el piso del comedor los demás sacaron sus armas y se dispersaron por toda la casa dos oficiales se dirigieron a la planta alta otro linterna en mano bajó al sótano y un tercero a la casilla donde residía Dieno Me en la planta de arriba en una de las habitaciones se encontró el cuerpo de una persona de sexo femenino adulto era la esposa de don Ignacio y al igual que este ella tenía signos de haber sido atacada con un objeto cortante y también la garganta desgarrada según parece la sorprendieron mientras dormía tenía el pecho abierto y por el olor sobre todo por las moscas que sobrevolaban el cadáver y en el lugar se notaba que había pasado mucho tiempo desde el ataque el oficial que revisaba el sótano se topó con un tercer cuerpo tuvo que usar su pañuelo para taparse la nariz el cuerpo estaba tapado con una especie de lona se movía por momentos eso hizo creer que quien estaba tirado todavía estaba con vida pero la ilusión se desvaneció cuando retiró lo que cubría el cuerpo dejando al descubierto al menos una docena de ratas estos animales estaban saciando su hambre fagocitando lo que sería el cadáver de uno de los hijos de estatura mediana también tenía la garganta desgarrada y el pecho abierto lugar donde estaban comiendo los roedores sin embargo aún faltaba el niño más pequeño y también Vienomik pero además faltaba un hombre era el oficial que mandó a revisar la casilla donde vivía el principal sospechoso ya había pasado más de media hora y no regresaba dio aviso a los oficiales sacó su arma y respaldado por sus hombres se dirigió al lugar cuando llegaron pudieron observar que la puerta estaba entrecerrada miró por el pequeño espacio que dejaba la puerta entreabierta y vio un movimiento alguien estaba adentro y no era el oficial sin esperar dio la voz de aviso policía gritó el comisario quienquiera que sea salga con las manos en alto al no recibir respuesta pateó la puerta y descubrió el hallazgo más macabro ahí estaba el hijo más chico de la familia Sésamo apuñalando una y otra vez al cadáver del oficial ese que había sido enviado a revisar la pequeña casa gris yacía con el pecho abierto y las pequeñas manos del niño jugaban con algunos órganos internos el comisario acercó la luz cerca del niño sin alumbrarlo directamente y al parecer Sésamo también se alimentó del cuerpo ya que tenía sangre en su boca y masticaba carne humana detrás del niño se encontraba el cuerpo del hermano más grande Dienomik también sin vida y con las entrañas afuera el niño al notar la presencia del comisario mostró sus dientes filosos y cubiertos de sangre y emitiendo una especie de grunido se le fue encima empuñando el cuchillo provocándole un corte cerca del cuello el oficial que acompañaba al comisario disparó casi por reflejo dándole al niño en la cabeza y este cayó al suelo mientras seguía gruñendo como una bestia sin embargo el niño no murió volvió a pararse otro tiro y otro y el niño no moría el comisario salió despavorido de la casa y nunca nadie más volvió con el tiempo encontraron todos los cuerpos menos el de ese niño nunca se supo qué pasó cómo hizo para escapar después de seis tiros o quién robó el cuerpo mi abuelo jura que todo eso sucedió de verdad y yo le creo algo más estos días la casa está en venta por vigésima vez su precio lo bajaron casi a la mitad de su valor de mercado algunos dicen que se oyen voces y gritos otros dicen que de vez en cuando se escuchan martillazos similares a los que daba don Ignacio esa casa la casa gris encierra algo más que recuerdos de tragedias pasadas como mi abuelo solía decir el hombre no nace malo se hace malo por el diablo que suele ser el integrante invisible de muchas casas no nace malo la noche es el momento ideal para historias como estas y la noche paranormal quien habla en vivo hola buenas noches hola me llamo azul hola azul de donde sos soy de baja la radio para bajar la radio y escucharme por el teléfono baja la radio y escucharme por el teléfono loco hacele caso a la mujer por favor baja la radio y escucharme por el teléfono loco azul de donde sos despegasini despegasini te escuchamos escuchamos tu historia quiero contarle una historia de mi hermana y mi hermano mi hermana y mi hermano mi hermanita tenía cuatro años y mi hermano tenía dos bueno nosotros vivíamos en una casilla y nos empezamos a quedar a vivir y de repente mi hermana y mi hermano siempre se asustaban no querían dormir no querían comer no querían hacer nada y por allá mi mamá le empieza a preguntar qué le andaba pasando porque no querían comer y mi hermana le dice no es porque hay una nena que grita mucho y cuando se enoja grita y mi mamá le dice ¿cómo que hay una nena? le dice no asustes a tu hermano y mi hermanito apenas hablaba y le dice sí mami y mi mamá dice bueno vamos a tratar de hacerlos olvidar así le dice coman tratan de comer así no se siente mal y bueno mi mamá le dice bueno mi papá le dice lo mismo bueno trataron comieron un poco y yo pensé y mi mamá me dice trata de hablar con tus hermanos porque vamos a fijarnos que le andará pasando y bueno empezamos bueno yo me empecé a jugar con ellos y me dice le estaba jugando con mi hermana y mi hermano y me dice mi hermanito Azula atrás tuyo está la nena vos que la querías conocer te la presento está atrás tuyo yo miro y no había nadie y le digo como que di la nota a ustedes le digo no no hay nadie acá atrás y me dice sí yo la veo no digas eso porque si no se va a enojar y va a gritar y yo le digo bueno trata de calmarte y vamos a ir jugando vamos a hacer como que está no pero se va a enojar y yo no sabía qué decir la llamo a mi mamá y mi mamá me dice bueno deja a la nena que si quiere le dejamos un juguetito que se quede a jugar ahí bueno le dejamos un juguetito aparte que juegue corte como a ver que haga que juega la nena de repente mi primo Papu Francisco en realidad se llama nosotros le ponemos el apodo Papu él viva con nosotros y un día mi mamá nos dejó con él y va mi mamá se fue con mis dos hermanos y me dejó a él con él y un día nosotros veníamos de comprar y se apagó todas las luces todo el barrio se quedó sin luz y yo también vivo en una casillita vivía y como estaban todas las luces vi nosotros siempre poníamos una cortina en nuestra en nuestra ventana y ese día pasó y vimos a la nena que brillaba un vestido blanco y tenía todo el pelo el rostro no se la veía se la veía el pelo que tenía por el medio como un peinadito suelto y que iba pasando y nos miró y desapareció o sea que no era no era alucinación era real y nosotros nos miramos yo y mi primo agarra y me dice estaba temblando y mi primo me agarra la mano y me dice vos viste lo mismo que yo y yo le digo apenas lo único que le puedo decir sí le dije nada más y nos quedamos ahí y tuvimos que nos esperamos toda la noche a mi mamá y a mi papá afuera porque ninguno de los dos nos animábamos a entrar bueno nosotros qué pasa mi primo como ella era grande tenía 18 años trataba de decir la corte hacía como que no pasaba nada y le decía a mis hermanos que traten como que la nena no está trataba de hacer corte que ellos se olviden a la nena y le decía que trataba de hablarle hablarle bueno un día mi hermano le vuelve a contar a mi mamá que sigue la nena ahí que la nena le sigue molestando que le sigue gritando que se enoja mucho que la nena le dice que ella no quiere que estemos acá y mi mamá dice bueno Dilan vamos a tratar yo voy a hablar con la nena le dice porque en realidad mi mamá no entendía nada y le dice bueno yo voy a tratar de hablar con la nena así que ella deja de molestar bueno mi mamá se empezó a asustar y hablaba con mi papá y hablamos yo y mi primo todos juntos menos mis hermanitos hablamos para que venga un pastor o algo por el estilo para poder poder sacar hasta este espíritu y un día bueno empezamos a hablar y mi primo le cuenta esa secuencia a mi mamá yo no le puedo contar porque yo estaba yo estaba asustada y ese mismo día apareció una de mis muñecas al lado de él y yo digo ¿cómo que puede ser que aparezca la muñeca al lado tuyo? y le preguntamos a mis hermanos si ellos hicieron esa travesura y mi hermana me dice no esa es la muñeca que le gusta a la nena y dice capaz que la nena lo dejó y yo y mi primo dice bueno vayan bueno pasó la noche y se quedaron todos dormidos y yo y mi primo y mi mamá nos quedamos despiertos y mi papá y mi primo le cuenta que él tuvo un sueño con la nena que la nena le decía que vamos a estar todos prendidos en esta casa y que vamos a estar todos prendidos en fuego y que vamos a morir todos en la casa a los tres días se tiraron es como que se prendía a fuego mi primo se fue de mi casa porque ya sentía mucha presencia y ese día se quedó a dormir en la casa mi tía y yo me levanté y había mucho humo mucho humo mucho humo adentro de la pieza de mi mamá porque dormíamos todos juntos y cuando me levanto para ir al baño veo dos llamas todos así en la pared todo fuego y yo voy y le grito a mi mamá le digo saca a mis hermanos que nos prendemos fuego de la casa y salimos todos corriendo tuvimos que llamar a los bomberos y todo gracias a Dios no agarró muy bien la llama pero eso fue muy descalifriante porque o sea mi primo me dice mi hija contó y se fue de mi casa y pasó eso que locura gracias gracias por contar eso a pop me encanta la radio soy fanática de como nos descubriste como nos descubriste como nos descubrí lo descubrí porque mi hermana tuvo un celularcito o sea un celularcito antiguo está rota la pantalla y lo único que tiene es para escuchar la radio y escuchábamos la radio y por allá escuché que ustedes estaban contando la historia del duende de la chica que tuvo los tres de los dos duendes que ya compró uno bueno y empecé a escuchar y me empezó a gustar y empecé a acoso y bueno mi mamá en pocos días se compró el celular y le digo mami mami me anotás el número que quiero hablar con ellos que les quiero contar la historia que genial que sos ¿cuántos años tenés? tengo 12 años 12 años hablaste reviene hablaste reviene si hay que tener nerviosa igual tranquila y bueno ahora después igual otro momento le voy a contar es el del duende que mi papá también pasó en esos momentos dale te esperamos te mando un beso te mando un beso dale gracias chau chau estamos en vivo somos multitárguen se habrán dado cuenta hola buenas noches voy a contar mi relato mi nombre es camila todo comenzó cuando tenía 10 años me despertaba me despertaba en las noches y caminaba tocaba los enchufes dormida tocaba los enchufes abría las puertas y esto le sucedía a mis hermanos también tenía dos hermanos uno de 14 años y otro de 16 ellos se despertaban a veces llorando a veces pegándole terminábamos dormidos por casa y bueno este lo relacionamos con esto que aparecía su figura en nuestra casa después no dejó de suceder pero la verdad que la pasamos muy feo Héctor soy Pablo trabajo en un taxi un día a la noche tipo 23 me envían a un pedido donde se suben tres chicas al auto recuerdo que una de ellas tenía vestido azul la otra tenía jean negro una de ellas me dice que fue la primera que habló que tenían que ir al banco después a otro lugar entonces cuando llegamos al banco se bajan las tres chicas y al momento de subir al taxi solo suben dos entonces yo no arranco estaba esperando la tercera le pregunto a las que ya habían subido si venía la chica del vestido azul y se me quedaron mirando con cara de pocos amigos y me dicen no flaco somos dos nomás como dos si en tu domicilio se subieron tres una de las chicas me dice que no me asustara que ella era medium que la otra chica estaba mal terminé mi jornada y no quise salir más a trabajar les aseguro que era un fantasma aún hoy no lo puedo creer hola Héctor buenas noches a mí me pasó lo siguiente yo un día a la noche estaba con mi hermano más chiquito estábamos solos en mi casa y estábamos mirando videos eran como las 5 de la mañana y escuchamos que la puerta principal de mi casa se abre y cuando fuimos no pasó nada y esto nos pasó varias veces todavía no entendemos qué es lo que pasa si te despertás sobresaltado a la madrugada y ves una entidad parada en la esquina de tu habitación tranquilo estás protegido escuchás la noche paranormal hasta la medianoche en la pop 101.5 hola Héctor te habla Luisito del móvil de SOS de la grúa escuchame ayer un oyente tiró una idea que está muy buena que hoy ya la ya la la mandé a hacer después vos comentame si está buena la idea porque la tiró a un oyente ayer y tiré a hacer un modelito de una remera con el logo de la radio y bueno en cuanto la tenga te mando la foto a ver qué opinar muy buena la radio saludo para vos y para la mora bueno yo creo que hay que pedir permiso acá en la radio podemos tener que ir después vemos mandame la foto y vemos chicos llegamos a las 12 de la noche en toda la Argentina llegamos al viernes arranca el fin de semana gracias por acompañarnos en este super viernes 9 de septiembre del 2022 ya está Celeste González ya está Gustavo Galván ya arranca Escuela de Sexo nosotros nos vamos volvemos el lunes si quieren hacer Maratón de la Noche Paranormal en mi canal de YouTube en Héctor Locutor Héctor Locutor en mi canal de YouTube podés hacer Maratón de la Noche Paranormal y escuchar los programas viejos las historias centrales todo en mi canal de YouTube en Héctor Locutor acordate si te llaman de Ibope en mi canal de YouTube en mi canal de YouTube Gracias. 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 Gracias.